Gracias. Para ir desahogando ya los temas que tenemos aquí pendientes. Y bueno, aquí como moderadora emergente trataremos de darle, irle dando ritmo al trabajo. Bueno, en esta mesa están pensados cinco trabajos. Sin embargo, vamos a tener que hacer un pequeño ajuste. Y entonces el doctor Gilberto Urbina Martínez, de la FESA Catlán UNAM, nos presentará un resumen, una compilación del texto titulado Continuidad y Adaptación de Prácticas Filantrópicas, el Colegio Jesús Urquiaga, entre la tradición y la modernidad del cambio de siglo. Y también hará una presentación de Gabriel Mancera, el filántropo desconocido. Vamos a irnos ajustando lo más posible en el tiempo para que terminemos según el ritmo marcado. Por favor, doctor, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas y todos. Me gustaría iniciar agradeciendo a las doctoras Dolores Penso y a la doctora Liguria Guadarrama la invitación para participar en este coloquio. Por supuesto, agradezco la amable hospitalidad del Colegio Mexiquense. Y asimismo, a nombre de Gabriel Loera, con quien participó en uno de los trabajos aquí presentados, les externo sus más sinceras disculpas por no poder asistir a este evento. Con mi participación es doble, trataré de ser breve, retomando algunos puntos de ambas colaboraciones. Comúnmente se sigue viendo la secularización decimonónica como un progreso, es decir, como un punto positivo que eminentemente deberían alcanzar los estados modernos. En ese entonces, habría que recordar que es precisamente en esa época cuando se presenta la consolidación de los estados-nación, no sólo en gran parte de América Latina, sino en Europa y en Asia. Como señalara Eric Hobson en ese momento. La secularización, entonces, debía formar parte de una separación con el antiguo régimen, para dar paso a una era moderna, donde el rector de las sociedades ya no fuera la religión, sino el Estado mismo. Sin embargo, observar la secularización únicamente como un progreso, supuestamente positivo, limita entender sus propios alcances, las rupturas que con ellas se presentaron, así como las continuidades existentes. En este caso, habría que entender la secularización como un proceso histórico que si bien modificó diversas prácticas políticas, económicas y culturales, al mismo tiempo también permitió la adaptabilidad de muchas otras ya presentes en las sociedades de origen colonial. En este sentido, diversas prácticas de auxilio asociadas a la moral cristiana a favor de diversas personas, carentes de los elementos necesarios para insertarse a la sociedad de su momento, siguieron practicándose por varios grupos o individuos a título personal. Ello es un indicio de continuidades culturales que a veces pasan desapercibidas por priorizar las rupturas provocadas por la secularización. Rupturas que, como todo, aún hace falta revalorizarlas para pulsar el posible impacto que tuvieron en la sociedad. Un ejemplo de ello es el caso de Jesús Urquiaga Lerde Tejada, quien poco antes de morir, destinó parte de su fortuna al sostenimiento del colegio Nuestra Señora del Carmen y Señor Sajonseca, el cual desde hacía años atrás él mismo había fundado para solventar la educación de niñas pobres. Después de su fallecimiento, sus hijos y herederos se harían cargo de continuar con la labor caritativa de su padre para proporcionar educación y fe católica a niñas de escasos recursos, pero, en este caso, adaptando la voluntad de su progenitor a las prácticas seculares de ese momento, por lo que aquel establecimiento sería instituido formalmente como Colegio Jesús de Urquiaga, de acuerdo a los modernos lineamientos presentes durante el porfiato respecto a la beneficencia privada. En este caso, mi participación conjunta con Gabriel Loera, intructurada del Colegio Jesús de Urquiaga entre la tradición y la modernidad al cambio de siglo, pretende dilucidar sobre tres objetivos básicos. Uno, analizar la trayectoria familiar de Jesús Urquiaga para así entender a este personaje que, con una añeja tradición católica, tuvo que experimentar los cambios propiciados por la secularización de la sociedad. Dos, analizar las continuidades cotidianas relacionadas con aspectos culturales asociados a la caridad católica y su adaptabilidad al contexto histórico de finales del siglo XIX y principios del XX. Y tres, tratar de dilucidar sobre los posibles mecanismos a través de los cuales nuestro personaje, así como muchos de sus contemporáneos, logró allegarse de recursos para realizar sus acciones filantrópicas, las cuales, en varios sentidos, permitieron una cohesión social necesaria para la consolidación del Estado y el surgimiento de la nación mexicana moderna. Nación que, como el propio Benedict Anderson apuntara, algunas veces sería práctica, pero otras tantas, quizá la mayoría, imaginada. Por otro lado, mi participación con la propuesta intitulada Gabriel Mancera, el filántropo desconocido, posee una estructura metodológica similar, ya que ésta gira en torno al análisis de tres temáticas específicas. Primero, entender quién fue Gabriel Mancera y lo que representó para el contexto mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX. Segundo, discernir sobre el surgimiento del Fondo Privado de Socorros, fundado por el propio Mancera, como una institución producto de su momento, ya que, considero, sus motivaciones corresponden más a preceptos liberales asociados con la filantropía, el amor al hombre, que con prácticas de auxilio relacionadas, todavía en esos momentos, con la caridad católica, como es el caso de Jesús Urquiaga. Ello, entiendo, significa explorar distintas formas de ayuda al prójimo, con motivaciones diferentes, pero con objetivos similares. Y tercero, discurrir sobre los posibles mecanismos empresariales a través de los cuales se logró sostener el Fondo Privado de Socorros. La financiación de este tipo de establecimientos filantrópicos, dicho sea de paso, es un tema poco tratado por la historiografía interesada en la beneficencia, la asistencia social y las políticas sociales. Fenómenos medulares en la construcción del Estado mexicano durante finales del siglo XIX y principios del XX. Ahora bien, tratando de seguir los planteamientos expresados en ambas propuestas, intentaré congeniarles en algunos puntos, al mismo tiempo de diferenciarlas en otros. Por un lado, Jesús María Juan Crisóstomo Felipe Neri Judas Tadeo Ramón Nonato Urquiaga Lerdo de Tejada, nació el 27 de enero de 1829, en el seno de una familia con una nieja tradición católica. Fue el séptimo hijo del matrimonio de José María Urquiaga, natural de México, y de Doña María de los Ángeles Lerdo de Tejada, originaria de Cádiz. Asimismo, era nieto por línea paterna de Manuel Urquiaga, natural de Logroño, y de María de la Encarnación de Ori y Candia, originaria de México. Y por la línea materna, nieto de Francisco Lerdo de Tejada, y de Vicenta Casilda San Román, naturales de Muros de Cameros. Como podemos observar, tres de sus cuatro abuelos eran peninsulares, y tan solo su abuela paterna, de origen crollo, pero hija, nieta y bisnieta, de peninsulares vascos, casados con nacidas en el continente americano. Esto lo mencionamos para hacer notar que Jesús Urquiaga nació en el seno de una de las grandes familias de la Ciudad de México durante la época de los Borbones, descritas ampliamente en el estudio de John Quixa. Asimismo, buena parte de sus ascendientes, buena parte de sus ascendientes familiares, ocuparon cargos importantes en la administración colonial, ya fuera en el Real Tribunal del Consulado, el Regimiento Urbano de Comercio, como familiares en el Santo Oficio de la Inquisición, o regidores de la Ciudad de México, así como ser miembros de varias cofradías y archicofradías coloniales, que subsistieron después de la independencia, y hasta antes de las llamadas leyes de reforma. Ello sugiere pensar en la presencia de una carga cultural asociada a la región católica debido a su propia herencia familiar. Asimismo, es necesario considerar el parentesco de Jesús Urquiaga con la familia Lerdo de Tejada, cuyo cuñado, Miguel, hermano de Sebastián Lerdo Tejada, era esposo de su hermana María de la Merced Urquiaga. Pero ello, no impidió que Jesús Urquiaga se quiera practicando pautas culturales asociadas a la región católica. Como la propia fundación de un colegio que a la vez que pretendió proporcionar educación gratuita, también procuró instruir a la fe católica a las educandas beneficiarias en dicho establecimiento. Como podemos apreciar, dado el entorno familiar y cultural que nutrió el espíritu de don Jesús Urquiaga, la caridad cristiana no fue ajena a él. También es importante señalar que la obra Pía de su abuelo en cuarto grado, Antonio Sánchez Valverda, no fue la única que fundaron sus antepasados. Por ejemplo, en 1788, otro de sus ascendientes, José Oria, fundó una memoria de misas para ayudar a varios individuos a terminar sus estudios como bachilleros. Estas fundaciones, como algunas otras establecidas por sus antepasados, quizá fueron un antecedente para la labor caritativa que Urquiaga realizaría años más tarde. Por su parte, Gabriel Mancera García de San Vicente, fue hijo de Tomás Mancera e Isabel García de San Vicente. Nació el 6 de mayo de 1939. En Pachuca. En ese tiempo, Pachuca era un distrito mexiquense, situación que cambió en 1869 cuando se erigió el Estado de Hidalgo. Desde niño, perteneció a una familia acomodada pues sus padres poseían, entre otros bienes, las minas de arevalo en el mineral del chico. Los años de infancia los vivió en el seno de una sociedad tradicional cuyo progreso estaba hermanado con la riqueza natural de la región, lo que permitió el establecimiento de alianzas entre su familia y los principales comerciantes y políticos, tanto locales como las entidades circunvecinas. Gabriel Mancera se graduó como ingeniero en el Colegio de Minería en el emblemático año de 1857. Fue opositor al establecimiento del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano. Posteriormente, restablecido a la República por Benito Juárez, fue diputado en el Congreso en 1867. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, además de ser nombrado representante de México en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876, mandó construir el ferrocarril de Hidalgo y del Nordeste, investigó sobre la instalación del drenaje profundo en el Valle de México. Para 1878, sería nombrado subsecretario de Fomento y electo senador en 1882. En los siguientes años, sería miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presidente de la Junta Directiva de la Lotería Nacional, consejero del Banco Nacional, integrante de la Junta Directiva de Provisión de Aguas, miembro de la Junta Directiva de los Ferrocarriles Nacionales y de la Convención de Límites del Estado de Hidalgo, entre muchos otros cargos que le permitieron contribuir al desarrollo del país, lo que le valdría ser nombrado doctor honoris causa por la recién fundada Universidad Nacional en 1910. Menciono algunas de las actividades realizadas por Gabriel Mancera para ilustrar un poco el perfil de nuestro personal, al que podemos caracterizarlo como un hombre comprometido con la causa liberal y la construcción del Estado mexicano. Él, como muchos otros, propugnaba por la consolidación de la sociedad mexicana. En este sentido, tanto Gabriel Mancera como Urquiaga compartieron un mismo objetivo, proporcionar educación gratuita a la niñez mexicana. La principal diferencia radica en que Urquiaga estuvo motivado por una tradición familiar asociada a la región católica. En cambio, Mancera, posiblemente por haberse involucrado con el liberalismo de su época, vio en sus acciones filantrópicas una forma de contribuir a su sociedad. Las motivaciones quizá no fueron las mismas, pero el objetivo fue un aspecto que compartieron cada uno desde su propia trinchera. Ahora bien, Jesús Urquiaga Lerdo de Tejada murió el 26 de marzo de 1896. Para entonces, ya habían pasado 20 años de haber fundado el colegio en cuestión. Ello se deduce a que en marzo de 1886, Urquiaga solicitó autorización del arzobispo Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos para que fuera bendecida una capilla dedicada a Nuestra Señora del Carmen y Señor San José, construida en una casa de su propiedad en el pueblo de San Ángel, en la cual, cito, hace 10 años, ayudado por algunas personas, fundó una escuela católica gratuita, la que con la bendición de Dios ha dado muy buenos frutos y hoy se educan en ella 40 niños pequeños y más de 60 niñas de toda edad. Queriendo que estos no solo tengan la fe católica de una manera teórica, sino que la robustezcan con prácticas piadosas, he construido una capilla anexa a la escuela, a fin de que, no solo las personas que viven en la escuela, sino los vecinos del pueblo en general, puedan cumplir en ella con sus deberes religiosos. Así mismo, es necesario destacar cuáles fueron los señalamientos que al respecto hizo don Jesús en su testamento, otorcado el 6 de febrero de 1884, en el que se declaró que es su voluntad que del quinto de sus bienes se separen 300 pesos que se invertirán por partes igualas en misas por su intención, en limosnas, prefiriéndose a sus parientes pobres y en donativos a las escuelas católicas gratuitas para fomento de la instrucción. Aquí cabe señalar dos aspectos que resultan importantes para observar la continuidad de prácticas culturales asociadas a la religión católica en un momento de consolidación del Estado mexicano decimonónico. Por un lado, Jesús de Urqueda en su testamento a casi un cuarto de siglo de iniciarse la secularización de la sociedad mexicana a través de las llamadas leyes de reforma, seguía concibiendo como una inversión para su alma destinar recursos materiales que socorrieran a otros individuos, lo cual garantizaba expulgar culpas y a llegarse a un lugar en el reino de Dios, es decir, una especie de trueque entre lo terrenal y lo celestial. Por otro lado, suponemos que en su testamento de 1884, Jesús de Urqueda consideró que el colegio que había fundado posiblemente no sobreviviría después de su muerte, ya fuera por ser una institución asociada a la religión en un momento de secularización o por los propios intereses de sus herederos. Sin embargo, sus hijos y herederos no tuvieron mayor objeción en continuar con la labor iniciada por su padre. Así, presionados por su propio contexto y seguramente con la intención de que la obra de su progenitor perdurara, Felipe y Francisco de Urquiaga debieron modificar los primitivos estatutos del colegio a fin de adaptarlo a la normatividad expresada en la Ley de Beneficencia Privada de 1904. Poco después y luego era una serie de cuestiones administrativas, el 28 de julio de 1904 Felipe y Francisco protocolarizarían ante notario público el acta de fundación del ahora llamado Colegio Jesús de Urquiaga. El cambio de rótulo de esta institución asociada desde un principio de la religión por tener una vocación a la Virgen del Carmen y San José se debió a lo implementado en las leyes porfirianas respecto a la beneficencia privada, las cuales intentaron desacralizar a la sociedad al mismo tiempo que procuraron transformarla para que estuviera acorde a una nueva realidad más moderna, es decir, sin vestigios religiosos que, dicho sea de paso, continuarían en muchas prácticas culturales como la que venimos refiriendo. Ya entrado el siglo XX, debió una serie de cuestiones administrativas el Colegio Jesús Urquiaga experimentó procedimientos que pusieron en riesgo su existencia, los cuales son aspectos que se prenden a abordar cuando se concluya la presente propuesta. Por otro lado, continuando con la institución establecida por Gabriel Mancera, sabemos que este, el primero de agosto de 1908, se trasladó a las oficinas de la notaría número 69 de la Ciudad de México con la intención de protocolizar la instauración del Fondo Privado de Socorro, lo que efectivamente realizó a través de la escritura número 1107 del volumen 22 de dicha notaría. Esto lo menciono y aclaro debido a que en 1950 la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal Público, que, cito, por escritura de fecha 16 de marzo de 1907, el señor Gabriel Mancera y San Vicente constituyó el Fondo de Socorros que lleva su nombre. Termino la cita. Además, de que años atrás esta Junta, en la memoria que publicara en 1934, hace saber al público cuáles son las instituciones de beneficencia privada existentes, quienes las administran y cuál es su capital, ni siquiera mencionó la fecha en que se estableció el mencionado Fondo Privado de Socorros. supeditándose a referir que fue el 4 de febrero de 1909 cuando éste adquirió personalidad jurídica. Esta imprecisión y falta de datos publicados en las memorias de la Junta de Asistencia Privada no es pecata minuta, sino un indicio del poco conocimiento y por ende una posible falta de control por parte de dicha Junta respecto a sus atribuciones, ya que desde 1899 a ésta se le habían otorgado las facultades de promover y vigilar los establecimientos fundados por particulares, además de esgrimir en 1934 como de sus principales objetivos controlar debidamente los dineros destinados a fines de utilidad pública por personas generosas, así como exigir el cumplimiento de la voluntad de los fundadores y de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Como ya mencioné, la institución de beneficencia establecida por Gabriel Mancera se escrituró notarialmente el 1 de agosto de 1908 y no en marzo de 1907 como apuntó a la Junta de Asistencia Privada. Además, el rótulo con el cual se le instituyó no fue el nombre de su fundador sino el de Fondo Privado de Socorros título que ya tiene mucho sobre la concepción título que ya dice mucho sobre la concepción de su creador respecto a la beneficencia es decir, ésta tenía que sustentarse a través de un fondo económico de capital privado. Además, el título mismo hace inferir que Mancera asoció la beneficencia más a una práctica de ayuda de socorro secular que a la caridad católica. Como detalle en mi escrito original el cual ahora intento resumir. Por su parte, la escritura a través de la cual se protocolizó el Fondo Privado de Socorros sólo contempló dos cláusulas. La primera hacía referencia a las rentas vitalicias mencionadas en el artículo 65 de los estatutos que se agregaron al apéndice de dicha escritura a favor de los sobrinos de don Gabriel Huberto y Jorge Mancera Pérez. Rentas que quedaban sin efecto porque los relacionados sobrinos han abandonado los estudios y por tanto el fondo está libre de esa carga. lo cual intuyo fue una forma de castigar a los sobrinos que no apostaron a la educación como un medio para hacerse de un futuro en la sociedad como el propio tío lo había hecho. La segunda cláusula contenía un tono similar a la primera ya que en ella don Gabriel designó una pensión de 60 pesos a su otro sobrino Pedro Mancera cuyo verdadero nombre era Gabriel Samuel siempre y cuando éste obtuviera el título de médico civil. Al parecer la educación como un medio para que el individuo progresara en la sociedad fue una personal preocupación de Gabriel Mancera lo cual se vería reflejado en la institución de beneficencia privada que él mismo instituyó. Asimismo cabe destacar que si bien el fondo dispuso una donación pecunaria para distintos fines lo cual evidentemente también es un vestigio cultural de la caridad católica que difícilmente podría arrancarse de la educación moral de los individuos educados en ella también se consideró otros estipendios que ayudaran positivamente y ya no sólo como un medio de caridad a fomentar el progreso material e intelectual del beneficiario. Destinar recursos para subsanar la renta de una habitación o ofrecer gratuitamente telas para confeccionar vestidos a la par de alquilar máquinas de coser fueron mecanismos a través de los cuales el fondo establecido por Mancera intentó incentivar medios para aliviar las necesidades de aquellas personas menesterosas. Esta preocupación sobre todo se vería reflejada en destinar recursos a escuelas de enseñanza laica elemental para estudiantes de ambos sexos. En este sentido la propia Junta de Asistencia reconocería en 1950 que debido a que el fondo proyectó un programa demasiado amplio no acorde a sus propias capacidades económicas éste tuvo que acotarse a sus reales posibilidades por lo cual como también indicará dicha Junta el fondo sólo sería cargo en las primeras décadas del siglo XX a sostener un dispensario y el colegio y no obstante debido a su opremiante situación financiera para sostener ambos establecimientos es decir el dispensario y el colegio el fondo optó por suprimir el dispensario para concentrar sus recursos al colegio que mantenía ubicado en la plaza de Torres Quintero el cual ya ostentaba el nombre de la esposa de Gabriel Mancera Escuela Guadalupe Silva de Mancera que recibió a sólo niñas entre el primer y cuarto año de primaria cuya matrícula para 1950 ascendía a 100 alumnos otra de las incrustancias que dio un renombre a la institución establecida por Mancera sería la base económica a través de la cual la fundó en este sentido si bien el fondo privado de socorro se estableció con un capital de un millón de pesos cifra nada despreciable para su época su fundador también destinó otros recursos para su cabal operatividad como los 200 mil pesos extras para atender las necesidades de la escuela que estaría a cargo de dicho fondo privado de socorros en todo caso sugiero que la visión de Mancera respecto a la obedecencia privada indudablemente estaba asociada a las transformaciones políticas y sociales auspiciadas por las reformas liberales tanto juaristas como porfirianas encaminadas a no sólo secularizar la sociedad sino también a procurar la construcción de un estado moderno Gabriel Mancera será un individuo producto de su propio contexto pero también un personaje que modificó en varios sentidos el momento que le tocó vivir en este sentido al observar con detalle no sólo los estatutos del fondo privado de socorro sino también algunas apreciaciones que hace el propio Mancera sobre la institución que fundó y la beneficencia privada se puede considerar ciertos intereses asociados a su preocupación para que la educación sirviera como un medio para desarrollar las capacidades del individuo finalmente la educación tanto para Jesús Urquiaga como para Gabriel Mancera será el medio idóneo para fomentar el desarrollo de la sociedad que cada uno experimentó de acuerdo a sus propias realidades familiares y contextuales sociedad que vista en una perspectiva histórica era la misma y parte consustancial para la construcción del estado en México durante los siglos 19 y 20 no obstante como los propios objetivos de este coloquio sugieren habría que preguntarse en qué medida las diversas actividades caritativas o filantrópicas impactaron a la sociedad mexicana y cómo la participación de organizaciones o individuos a título personal incidieron no sólo en la construcción del estado mexicano sino también en las diversas formas experimentadas por las personas que intentaron adaptarse a su contexto gracias muchas gracias agradecemos el esfuerzo de compilación que ha realizado el doctor Urbina Martínez ahora le vamos a dar la palabra a Pabel Navarro del Museo de las Intervenciones doctor por favor el problema en la pantalla es aquí o no muchas gracias a la doctora ahí va va calentando bueno mientras pasamos muchas gracias a la doctora Lorenzo a la doctora Guadarrama por la invitación al coloquio la Fundación Raymond Bell es una de las instituciones de beneficencia con mayor prestigio y estima en el norte del país debido a su labor de más de 40 años brindando atención médica a niños de escasos recursos mediante un centro de rehabilitación infantil ubicado en la ciudad de Durango pero quien fue Raymond Bell es lo primero que hay que aclarar un latifundista arrepentido que le dejó todo a los niños pobres herencia cuantiosa reducida a la hora de rendir cuentas a su mínima expresión dijo con acidez Carlos Monsiváis frase que reúne mucho de verdad aunque dicha también desde la posición de quien nunca requirió los servicios de la fundación además este trabajo mostrará que no fueron la culpa o el arrepentimiento las motivaciones principales de Bell para dejar su legado a los necesitados es más jamás se arrepintió de ser latifundista por tanto propongo que el estudio a detalle de este benefactor y su legado resulta en un filón atractivo para comprender las dinámicas regionales de la ayuda social también es una rica beta para comprender la manera en que se construyeron las redes de la asistencia y las relaciones entre actores privados e instancias oficiales así como el camino de la modernización de los proyectos de beneficencia a lo largo del siglo XX Raymond Bell nació en Kansas en 1882 después de tomar algunos cursos en el Iowa College Agriculture decidió emprender la aventura mexicana empeñó pistola y montura y compró un boleto de tren para Durango lugar al que arribó en 1902 con la ropa que vestía y 10 pesos en efectivo como sus únicas posiciones las historias de empresarios exitosos siempre rememoran el monto del capital semilla en pero la elección de Durango no fue casual en la ciudad se encontraba sentado desde hace tiempo su tío John McCauhan principal inversionista de la McCauhan Investment Company negociación dedicada a la ganadería y al intermedio inmobiliario compañía edificada durante la última década del siglo XIX al cobijo de las oportunidades que para especular con grandes extensiones de terrenos otorgó el Durango porfiriano McCauhan llegó a Durango como gerente de la Iron Mountain Company minera estadounidense que explotaba el mítico cerro del mercado al norte de la ciudad la empresa además dispuso de la concesión de tierras entre Torreón y Durango y del usufructo del derecho de paso para construir la línea del ferrocarril entre las dos localidades con buen olfato McCauhan emprendió negocios por su cuenta compró 5200 hectáreas de la hacienda de San Juan de Michis con las que inició su propia compañía cuando Raymond Bell llegó a Durango encontró empleo en San Juan de Michis la Pax porfiriana fue interrumpida por el movimiento revolucionario y mientras muchos de los residentes estadounidenses huyeron del país y se desprendieron de sus bienes los McCauhan compraron enormes extensiones de terreno a sus connacionales más temerosos Raymond Bell observó las maniobras de sus familiares y encontró una oportunidad en la compraventa de ganado así como los propietarios se deshicieron de sus tierras también lo hicieron de sus animales que Bell adquiría y trasladaba a la frontera el dinero obtenido lo reinvirtió en el jugoso negocio de la guerra la compraventa de armamento que luego ofrecía a los grupos revolucionarios las condiciones de los ranchos mexicanos ocasionó que los animales se infestaran de garrapatas por lo que el gobierno estadounidense cerró la frontera para el ingreso de reces en pie para salvar el obstáculo Bell convenció al acudaje en company importante firma empacadora de habilitar un rastro en Ciudad Juárez para ir sacrificar el ganado y trasladarlo hacia Estados Unidos carne iba de aquí para allá y armas de allá para acá a pesar de la violencia que asoló el norte del país esa fue una buena época para Raymond Bell sin embargo la prolongación del conflicto terminó por mermar demasiado el lato ganadero se acaba el primer negocio y en 1916 tras el ataque de Villa Columbus el presidente Wilson decretó el embargo de armas a México adiós al segundo pero gracias a sus conexiones con los empresarios de la refrigeración Bell pudo dar el salto al negocio de la importación de carne para la Ciudad de México que requería del abasto que no le podía suministrar el campo mexicano cuando comenzaron a apagarse los fuegos de la guerra los Macauhan regresaron a Durango eran propietarios de enormes extensiones de tierra pero sus inversiones no dieron los frutos deseados y el futuro que les esperaba en el nuevo régimen era demasiado incierto máxime que el apellido de la familia estaba muy ligado a los nombres de la antigua oligarquía porfiriana Bell por su parte amasó algo de dinero pero su fortuna no era suficiente para adquirir por su cuenta las propiedades de sus primos sin embargo los años de la revolución le permitieron establecer buenos contactos con otros inversionistas y no fue difícil convencer al acudaje que compraron la compra de las haciendas de Atotonilco y San Juan de Michis en 1922 con una extensión promedio de 45 mil hectáreas cada una Bell quedó como socio y administrador de la Atotonilco Catung Company importó ganado rehabilitó instalaciones llevado impuestos como ha documentado el ojo avisor de Luisa Boite se especializa en esos temas además el tráfico de armas le permitió tener buenas relaciones con la nueva clase política surgida del movimiento social supo cómo lidiar y negociar con ella cobrar favores obtener protección y minimizar los embates agraristas que acecharon a otras haciendas vecinas ello le permitió en 1937 comprar las acciones de los otros inversionistas tomar el control completo de la sociedad a la que renombró mexicanizándola como compañía ganadera de Atotonilco así llegó a su punto culminante una larga trayectoria en la aventura mexicana que dio inicio dos décadas atrás ya sin la tutela de la poderosa familia o la supervisión de los socios ausentistas de Chicago Bell era ya el único patrón y a pesar de su condición de extranjero ostentó la representación semioficial de los ganaderos duranguenses y gozaba de buenas relaciones con el propio presidente de la república Lázaro Cárdenas a sólo unos meses de echar a andar uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno el reparto agrario en la laguna Bell fue anfitrión del presidente que visitó Atotonilco en diciembre de 1936 tras la reunión Bell se muestró sorprendido por el conocimiento del general Cárdenas acerca de la industria ganadera y durante el diálogo que mantuvo con el michoacán también divulgó que en breve el presidente promovería una ley que daría garantías a los ganaderos bajo el argumento de proteger una actividad severamente dañada durante la revolución el 6 de marzo de 1937 en el diario oficial se publicó el decreto de adición al artículo 52 bis del código agrario que declaró inafectables por 25 años las tierras necesarias para sostener 500 cabezas de ganado el presidente cumplió su palabra los latifundios de Bell estaban a salvo de la reforma agraria estaba entonces ya listo para hacer filantropía como buen norteamericano esta es una definición una visión que hice que hace Alexis de Tocqueville en la democracia en América los americanos de todas las edades condiciones y disposiciones se unen constantemente en asociaciones ellos las tienen comerciales o compañías industriales sino otras mil diferentes de las que todos forman partes religiosas morales serias fútiles generales y restrictivas enormes o diminutas los norteamericanos hacen asociaciones para dotarse de entretenimientos fundar seminarios establecer albergues construir iglesias distribuir libros enviar misioneros a la tantípodas de esta manera levantan hospitales prisiones escuelas si esto es propuesto para inculcar una verdad o de desenvolver un sentimiento con el apoyo de un gran ejemplo ellos forman una sociedad por ejemplo siempre a la cabeza de una nueva empresa se verá al gobierno en Francia o a un gran señor en Inglaterra mientras en Estados Unidos se puede estar por seguros se encontrará una asociación el derrotero de la primera guerra mundial rompería con el marcado y la zionismo norteamericano al final de la conflagración Estados Unidos se emergió como una potencia de alcances planetarios al rebasar sus límites circuncaribes el destino manifiesto lo señalaba como corresponsables de mantener la paz mundial ante el fracaso de las naciones europeas por tanto era necesario extender la civilización e ideales norteamericanos al resto del mundo tarea en que la filantropía desempeñó un papel clave ya que era una de las maneras menos agresivas de compartir los valores y estos fueran asimilados por los pueblos receptores dos formas de beneficencia de reciente aparición y de fuerte reigambre norteamericana se expandieron por el mundo de manera acelerada los clubes de servicio y las fundaciones apoyadas en el gran capital surgidos a comienzos del siglo XX los clubes de servicio se remontan a la tradición asociativa de las órdenes fraternas del siglo XIX aun con adecuaciones orilladas por las aceleradas transformaciones económicas el crecimiento urbano y las demandas de un segmento emergente y creciente número los trabajadores de cuello blanco no obstante estaban anclados en una filosofía conservadora y compuestos por un perfil en su membresía de hombres blancos cristianos primer magniente profesionistas burócratas pequeños y medianos empresarios todos con la aspiración de diferenciarse de la clase obrera y separarse de mujeres afroamericanos y otros migrantes al tiempo que procuraban obtener prestigio en una sociedad que aprecia el espíritu de empresa Hugo Munsterberg pionero de la psicología aplicada a la industria señaló los hombres jóvenes que se dedican a una profesión que no produce dinero solo son capaces de retener el respeto de la social de parte de sus semejantes en virtud de emprender algún tipo de trabajo en bien de la comunidad fin de la cita los clubes de servicio así promueven la sociabilidad mediante encuentros semanales y fomentaron la puesta en marcha de trabajo voluntario y proyectos comunitarios mejoras públicas donaciones de caridad y ayudas al desafortunado temerosos de la intervención y la regulación del gobierno en diferentes ámbitos no alentaron la política partidista en su interior aunque la interrelación entre gobierno y grupos filantrópicos sea una constante necesaria para el despliegue de sus labores las críticas hacia los clubes de servicio se centran en que ignoran el conflicto social de fondo y las razones de la inconformidad concluyendo ingenuamente que los problemas se resuelven con buenas relaciones públicas reuniones amistosas y apretones de manos como expuse no se trata simplemente de ingenuidad la política de servicio y la filantropía es una manera de colaborar con el cuerpo social para mantener la estabilidad y el orden valores fundamentales para los integrantes del club para la década de los años 20 los clubes de servicio se extendieron por numerosas localidades de Estados Unidos y pronto comenzaron a generar numerosos adherentes fuera de sus fronteras proyectando los valores locales hacia entornos internacionales incluyendo México en nuestros países con sus particulares condiciones propiciaron una diferencia en el perfil de sus integrantes por lo reducido de las capas medias a los clubes además de residentes estadounidenses se incorporaron las élites locales que compartieron su ansiedad por distinguirse de los estratos más bajos los valores conservadores y la preocupación por el orden y la estabilidad la primera excursión para establecer un club rotario en México fue en la capital del país en el año de 1921 para 1923 ya había clubes en Tampico Veracruz Guadalajara Monterrey Chihuahua y Huatusco los principales proyectos de servicio se encaminaron a la educación y la salud destacando la fundación de la escuela granja del club rotario en la ciudad de México y el patrocinio para el orfanato Fray Andrés de Olmos en Tampico y el apoyo para el escautismo otra asociación acoplada para la sociedad norteamericana que daba sus primeros pasos en México prueba de su buena aclimatación en México fue la capital de la república fue elegida para albergar la 26 reunión internacional del club rotario en 1935 la primera en verificarse en un país de lengua castellana la sede la había conseguido Tom Sutton miembro del club de Tampico y electo en 1928 presidente de la Rotary Internacional el primero proveniente de un club fuera de Estados Unidos y Canadá para recibir a los más de 5 mil delegados de 45 países que abarrotaron la ciudad entre el 17 y el 21 de junio se necesitó la cooperación y buena voluntad de decenas de asociaciones de la capital la importancia del encuentro se puede apreciar en la presencia del general Cárdenas en el escenario del Palacio de Bellas Artes para dar la bienvenida a los delegados de ofrecer el discurso inaugural se debe resaltar que el presidente no canceló su asistencia a pesar de encontrarse en medio de una severa confrontación con el todavía jefe máximo tan solo unas horas antes el michoacano había reorganizado su gabinete y depurado de elementos callistas el evento era sin duda una magnífica oportunidad de mostrar una imagen favorable de México al mundo bastante maltratada entre los sectores medios debido al conflicto religioso y el ataque que se hacía contra la propiedad privada mediante la reforma agraria que los rotarios del mundo transmisieran mejores opiniones sobre México entre sus afiliados fue una tarea de suma importancia para el gobierno mexicano por su parte los clubes también enarbularon un discurso sobre realizar labores diplomáticas más cordiales a través de la amistad e hicieron ecos de los postulados del New Deal y el Buen Vecino denunciados por el presidente Roosevelt la intenta cordial entre clubes de servicio y la administración cardenista no fue muy bien recibida entre las élites mexicanas principalmente por los empresarios de Monterrey miembros del rotario regimontano y en aberta confrontación con el gobierno en un régimen dominado por un partido eugenomónico los clubes de servicio fueron espacios de asociación utilizados para establecer y fijar posiciones frente al gobierno en México además del mejoramiento cívico y los fines benéficos los grupos desimplomieron su sesgo para involucrarlos en asuntos políticos locales y de fuerza frente al régimen ya que como señalan los estudiosos los ejercicios filantróficos se pueden realizar en tres espacios el de la innovación donde el estado no ha entrado en los vacíos en los que son obligación del estado o responsabilidad pero su carencia de recursos le impide actuar en ellos o el tercero aquellos en que los intereses del grupo promotor no le complacen los servicios que aporta el estado en febrero de 1936 los rotarios de Monterrey se sumaron al paro patronal y respaldaron las manifestaciones en contra de las políticas laborales del presidente Cárdenas delegados de la Rótara Internacional no compartieron la actitud beligerante del club y a decir de los regiomontanos minimizaron la cifra de participantes en la marcha anticardenista en su reporte ante los rotarios de San Antonio el club para los empresarios de Monterrey era también un instrumento político no solo un medio para la beneficencia y la amena distracción y encabezados por lo más granado de la burguesía local José Muguerza Alejandro Junco de la Vega Bernardo Lozú Eugenio y Roberto Garzazada promovieron la ruptura con el movimiento rotario internacional para argumentar la separación afirmaron que los clubes de servicio eran una manera de aumentar la influencia norteamericana y que bajo la inofensiva apariencia de organizaciones fraternales pretendían favorecer intereses económicos e incluso buscarían la forma de debilitar la tradición religiosa y los valores en que los mexicanos encaban su vida familiar lo curioso es que se dieron cuenta después de 13 años de que los clubes estuvieran establecidos en Monterrey de ser ellos mismos socios con los inversionistas norteamericanos y que si alguna ciudad había abrazado con entusiasmo la americanización de su forma de vida era la sultana del norte además criticaron los peligros de esta forma de sociabilidad extranjera y su respuesta fue crear una forma similar otro club sembradores de amistad solo que mexicanizados e impregnado con un discurso de tinte nacionalista antinorteamericano y ultramontano propio de la reacción mexicana de los años 30 estudiada por Pérez Monfort y que sirviera mejor a sus propósitos desintegrado el club rotario de Monterrey el regio ejemplo fue secundado en otros lugares en que el conservadurismo católico aplaudió el discurso religioso no es casual que los siguientes clubes de sembradores en fundarse fueran los de Saltillo Puebla Durango y León y aunque el club y sus agremiados explotaron en sus inicios el sentimiento norteamericano al poco tiempo se demostró que si había gringos amigos con los cuales colaborar siempre y cuando fueran lo suficientemente católicos y conservadores o por lo menos que no interfirieran con las líneas políticas del club al abrirse la filial en Corpus Christi este fue un problema para el señor Raymond Bell retomamos la línea original ¿cómo hacer filantropía en Durango si eres yanqui y protestante? frente a un escenario complicado para la sociabilidad de un americano metodista Raymond Bell no encontró en la ciudad de Durango un ambiente favorable para ejercer el asocianismo y su rama altruista a corto para el señor Bell se refugió en sus haciendas donde pudo ejercer como un patrón paternalista dos frases coronaron el despacho de Raymond Bell en Atotonilco la propiedad es el fruto del trabajo la propiedad es deseable este es un valor positivo en el mundo alguien que se convierte en rico muestra a otro que es posible ser rico y es un estímulo a la industria y a la empresa no se deje que aquel que está sin hogar derribe la casa de otro pero permita hacerle trabajar con diligencia y construir una por sí mismo en consecuencia su propio hogar estará a salvo de la violencia mientras se construye y la segunda de tipo ético religioso cuando el gran anotador venga a escribir tu nombre no escribirá solamente si ganaste o perdiste sino como participaste en el juego siguiendo la metáfora deportiva Bel pudo sumar puntos y practicar el fair play actuando como patrón paternalista preocupado por la mejora moral y material de sus trabajadores a decir desde uno de sus reseñistas los empleados vivían felices y el patrón proveía a sus trabajadores viviendas confortables ponía a su disposición servicio médico en la casa grande y consultas gratuitas una vez a la semana lo que garantizaba la lateada hacia la hacienda además por otra parte Bel encontró la forma de vincularse a la gran empresa filantrópica norteamericana la labor realizada por la fundación Rockefeller a través de sus haciendas el abanico de la fundación iniciada primero a través de la salud es como la rama más estudiada después abrió su abanico a la cooperación del sector agropecuario para introducir los avances científicos y tecnológicos en el ramo agrícola los vastos terrenos de Atotonilco y San Juan Minchis recibieron a lo largo de los años decenas de estudiosos en veterinaria agronomía biología y todo aquello para que estuviera involucrado para aumentar la producción Frank Riggs apuntó la prolongada permanencia en territorio mexicano y sus muchos años en sociedad con sus habitantes le dan un entendimiento y un aprecio muy agregado de México y los mexicanos pero el señor Bell es un típico americano de pensamiento y acción Bell falleció el 15 de septiembre de 1961 mientras el camino de su fundación apenas daba comienzo para concluir señalaré los motivos por los que se orilla a dejar su modificación del testamento y dejar un heredero Bell conservó su nacionalidad hasta el año de 1947 en que se naturalizó mexicano en 1949 se divorció lo que provocó un distanciamiento con sus hijos y abandonaron México para mudarse a Texas junto con su madre las tensas relaciones ocasionaron que optara para comprarle a los descendientes sus partes correspondientes en la compañía ganadera en julio de ese mismo año contrajo nupcias motivo de las desavenencias familiares o por lo menos que éstas se agudizaran pueden encontrarse en esta boda tan precipitada finalmente en enero de 1961 al sentir que su fuerza vital disminuía y sin compromisos con sus herederos a los que ya había dotado en vida modificó su testamento expresó su voluntad de legar dinero para una fundación que se encargara de brindar hospitalización a los niños desvalidos de Durango menores de 16 años enfocados en los problemas motores producidos por enfermedades infecciosas en otras palabras poliomielitis sin distingo de nacionalidad raza o religión este último mandato es una innovadora referencia dentro de la filantropía privada duranguense a 40 años de distancia la fundación sigue conservando un centro de rehabilitación hoy los servicios más solicitados son aquellos relacionados con problemas psicomotrices las cuotas de recuperación se establecen mediante estudios socioeconómicos y la fundación se sostiene entre donaciones gubernamentales y de fideicomisos privados más amplios brinda hoy consultas en general un promedio de 2.000 pacientes mensuales fiel al espíritu de apertura de Raymond Bell sería impensable que un fragmento de un salmo decorara los muros de la clínica tal como sucedía en Atotonilco en cambio se ha colocado un retrato del benefactor que preside la sala de espera por donde mira el ir y venir de la consulta observando las historias por ser un hospital casi siempre amargas de los niños y las relaciones que se construyen entre los beneficiarios y los encargados de cuidar su legado gracias muchas gracias doctor Pablo Navarro y bueno ahora nos toca darle la palabra a la doctora María Dolores Lorenzo que nos va a presentar un texto intitulado Los mendigos en la capital perfiles de la pobreza urbana gracias gracias por la resistencia y bueno como decía María de Lourdes yo voy a presentar un texto que trata sobre los mendigos en la capital en esta investigación me acerco a la forma de auxilio que se brindó a finales del siglo XIX a un grupo de pobres entre los pobres estudió el tratamiento de la mendicidad considerando que los actos individuales tanto como los organizados en favor de los mendigos de la capital explican algunos aspectos del comportamiento social de dar y recibir la historiografía sobre la asistencia se ha centrado sobre todo en las formas organizadas de auxiliar la indigencia por considerarlas embrionarias de una cultura cívica o germinales de una sociedad democrática y participativa no obstante los avances notables en este campo la ayuda que se otorgó cara a cara en una relación directa e inmediata se ha relegado al análisis de las formas se ha relegado del análisis de las formas de ayuda al necesitado quizá la ayuda individual se diluye por considerarla menos eficiente vinculada a la concepción católica de las limosnas y entendida como una manera tradicional de ayudar en vías de extinción para finales del siglo XIX quizá también por una pérdida de perspectiva de lo que era importante en el pasado y ahora está en desuso usamos el pasado solo para explicar nuestro presente pero por fortuna somos historiadores y releemos las fuentes para matizar nuestras interpretaciones en esta investigación Alexis de Tocqueville fue la fuente que me permitió este matiz y leo en su trabajo democracia y pobreza como reconoce que había a mediados del siglo XIX dos especies de beneficencia cito una que lleva a cada individuo aliviar a tenor de sus medios los males que se hallan a su alcance y la otra menos instintiva más razonada menos entusiasta y a menudo más potente lleva a la propia sociedad a ocuparse de las desgracias de sus miembros y a promover sistemáticamente el alivio de sus dolores ¿cuál era menos dañina para erradicar la pobreza? fue el tema de Tocqueville yo no quiero participar en esta disputa pero sí me parece que había que entender cómo coexistieron y cuáles fueron las condiciones que posibilitaron estas dos formas de ayuda que operaban a finales del siglo XIX es decir si no pensamos que tengamos un desarrollo lineal de la beneficencia entonces tendríamos que explicar de qué manera coexisten los diferentes modelos de asistir en sociedad consecuente con el planteamiento de que hubo diversas concepciones que rigieron la manera de auxiliar a los pobres en esta investigación asumo que además de las diferencias entre beneficencia privada y pública laica y religiosa la coexistencia de actos individuales y acciones organizadas se disputaron la legitimidad del auxilio a este grupo de indigentes considero que se puede entender de manera más compleja la mendicidad y su tratamiento cuando ubicamos el problema entre una norma moral que indicaba que había que ayudar a los pobres postrados en las banquetas sin esperar beneficios ulteriores a cambio y una norma de reciprocidad que esperaba y aspiraba alguna transformación de la vida de los mendigos cuando la sociedad se organizaba en favor de estos desde diferentes perspectivas y con fuentes muy diversas se ha abordado el tema de la mendicidad las ricas representaciones del mendigo en la literatura de la época han privilegiado un enfoque cultural la instauración y funcionamiento de los tribunales de vagos se ha estudiado como un momento peculiar del control sobre la mendicidad entendida como una forma de pobreza criminalizada como una anomalía que había que corregir en sociedad desde la historiografía de los marginales los mendigos se ubican entre las prostitutas los vagos los locos los borrachos y los criminales se han hecho notables esfuerzos para reconocer a los mendigos como parte del entramado de los actores sociales que ocuparon el espacio urbano del auxilio a los mendigos las interpretaciones sobre todo insisten en señalar el fracaso de los modelos asistenciales para erradicar esta forma de indigencia que parece reproducirse en las ciudades como si careciera de lógica o control aquí creemos que en la mendicidad se evidencia de manera muy nítida esta coexistencia de formas de auxilio individuales y colectivas que fueron reconocidas no como un medio para erradicar la pobreza pero sí como formas de tratamiento las fuentes que utilizaremos son las referencias de distintos observadores de la pobreza que cabe señalar que a finales del siglo XIX se fueron profesionalizando además de las vastas referencias en la literatura en los códigos penales se desdibujaron los rasgos de la mendicidad tolerada denotando cambios significativos en la manera como se trataba este auxilio este trabajo bueno lo voy a dividir hay una fuente muy importante que va articulando el trabajo y es un censo que se hizo que lo hizo Francisco Díaz de León el director del asilo particular de mendigos como parte del proyecto para entender dónde estaban qué hacían cómo comían porque creía que si se acercaba a las necesidades de los mendigos los mendigos se iban a acercar a los recursos del asilo está dividido en tres mi presentación está dividida en tres partes en la primera expongo las condiciones de la legitimidad del mendigo después señalo aspectos centrales por la disputa de este auxilio y finalmente presento una breve explicación de cómo se construyó una demanda social a través de los perfiles de estos grupos de pobres respecto de las condiciones para una mendicidad legítima a finales del siglo XIX se consideraron mendigos los que despertaron la compasión de otros como una forma de conseguir recursos en el límite de la conservación de la vida se definían como aquellos que piden dinero de puerta en puerta y lo hacen con impertinencia y humillación la legitimidad social de un pedigón como también se conoció a los mendigos residían su fehaciente incapacidad para trabajar pues aquellos que preferían la vida errante y ociosa en materia judicial debían ser tratados como vagos para el mendigo la debilidad y las deficiencias fueron los recursos que le valieron al solicitar ayuda a los demás apelaron a la compasión desde sus anormalidades y las exhibieron para asegurar que ellos no habían pedido las desgracias endémicas o económicas que padecían lepra mutilaciones debilidades físicas y mentales muchos hijos y nada de dinero son algunas formas que se mostraron como desgracias individuales y operaron entonces como una especie de medio de intercambio entre el benefactor y el mendigo respecto de la manera de ganarse la limosna en el número conmemorativo del primer aniversario del asilo particular de mendigos Felipe J. Ibáñez expuso que los mendigos no eran ambulantes sino que la lógica de mantener un espacio determinado que les garantizara la recurrencia de benefactores constantes los mendigos aseguraban su posición en ciertos espacios Ibáñez observaba que la ruta que seguían era invariable porque sólo tomaban la parte más productiva de la fracción de la ciudad que conocían mejor a finales del siglo XIX entre estas formas tradicionales y esta conservación de los espacios la mendicidad siguió funcionando como una forma de subsistencia para quienes podían pedir y se mantuvo en parte porque los que daban querían hacerlo por el gusto de dar o por la ventaja de hacer el bien sin que la donación supusiera el sacrificio de los bienes materiales no conozco las auténticas motivaciones internas entre el que da y el que recibe ni tampoco es el propósito de este trabajo pero la mendicidad garantizó en un instante que el peculio del benefactor se mantuviera intacto y la conciencia se conservara tranquila en el entendido de que el mendigo cuando menos de forma inmediata paliaría alguna necesidad legítima en su modo de vida la donación de uno o dos centavos y el obsequio del pan desechado eran mendrugos que como sobrantes correspondían a los mendigos y por estos mendrugos la disputa por el auxilio a los mendigos para una persona si para una persona donar pequeñas cantidades no suponía el sacrificio o la pérdida de bienestar en la lógica de los métodos modernos de paliar la indigencia se pensaba que estas limosnas distraían los objetivos de un tratamiento eficiente contra la mendicidad no es fortuito que en el diccionario de legislación civil recomendara a las comunidades religiosas que no debían hacer en sus porterías esas distribuciones que fomentaban la holgazanería y la ociosidad advertían si tienen sobrantes deben destinarlos a las cárceles y a los hospicios se reconoció que las actitudes ante la mendocidad no habían sido eficientes y se buscaron opciones algunos proyectos consideraron que valía la pena contener la satisfacción de la necesidad inmediata e invertir en instituciones en favor del bien común de manera más ordenada y considerando las necesidades específicas de los mendigos más que su represión el asilo particular fue en este caso un proyecto renovado de un grupo de filántropos que se funda en 1879 para ayudar a esta población que pululaba en la ciudad tenían la expectativa de ayudar las necesidades de los mendigos a partir de un ingreso voluntario con el propósito de brindar un espacio que los retirara de las calles para cumplir estos objetivos los funcionarios del asilo debían lidiar según sus apreciaciones con la caridad personal que se daba a los mendigos y así suplicaban a los párracos y encargados de los templos otra vez como lo hacía como se hacía en el diccionario que no consintieran más en las puertas de las inglesias a los mendigos que generalmente presentan espectáculos inmorales se dirigieron al comercio para que remita el asilo de mendigos a todos los que pululan en las calles pues la utilidad de esa casa dependía principalmente de no seguir dando la caridad personal a los innumerables por dioseros que pululaban en las calles fingiendo tal vez una necesidad que no tenían quizá porque se creía que el auxilio organizado tenía mayores recursos para conocer las verdaderas motivaciones de los mendigos la distinción entre los falsos y los verdaderos parecía privilegio de las asociaciones de alguna manera se pensaba que se podía diferenciar entre vago y mendigo entre mendigo de oficio y el mendigo por necesidad entre el pobre de solemnidad y el mendigo simple que tenía el derecho de recibir los verdaderos recursos reunir sobrantes y mendigos limosnas y donaciones posibilitaba delimitar el acceso a los recursos de la beneficencia tipologías y caracterizaciones intentaron mirar entonces la gradación de la pobreza Manuel Durán y Vaz en su ensayo dos cuestiones sociales hace un paralelismo entre el pauperismo y la mendicidad en los siguientes términos el pobre trabaja el mendigo huelga el pobre tiene una renta un sueldo un jornal si quiere escasos el mendigo no tiene jornal sueldo ni renta el pobre siente la escasez en sus recursos el mendigo la absoluta privación de ellos el pobre tiene una mesa a que sentarse un hogar a que calentarse un lecho en que da reposo a su cuerpo el mendigo no tiene mesa lecho ni hogar el pauperismo es por lo general vergonzante sufrido oculto aunque latente la mendicidad es comúnmente procás manifiesta y rebosa acritud el pobre se preocupa por venir el mendigo no suele pasar sino en el día de hoy Durán y Vás distinguía entre la mendicidad temporal y la permanente la temporal se refería sobre todo a los obreros y la otra se refería a las prostitutas a los vagos a los libertinos y a los inválidos un mendigo que buscaba entonces ayuda en las instituciones debía sino encarnar esta tipología cuando menos mimetizarla asimismo para recibir los recursos debía someterse a las normas que exigía el establecimiento para los mendigos merecedores era indispensable el comportamiento respetuoso y humilde en las instituciones de asistencia y frente a estas normas la laxitud de pedir en la calle libremente no parece una ventaja comparativa así no es fortuito que en la calle en los atros de las iglesias pululaban los mendigos como lo hizo el mendigo ciego Bartolo Herrera que fue separado dos veces del asilo por insubordinado y altanero y dos veces castigado por las autoridades pero si en el boletín mensual del asilo lo acusaban de ingrato este este hombre pedía a grito pelado como decía todos los días en los atros de las iglesias ¿por qué hacer algo con los mendigos cuando parecía que su ámbito de atención era la limosna y para qué disputar una forma distinta de auxiliar este grupo de pobres? esa era una de las preguntas que se hacían ellos desde razones humanitarias hasta proyectos de modernizaciones urbanísticas apuntaban la necesidad de paliar la indigencia los cuadros costumbristas de Artemio de Vallarispe describían la mendicidad en los siguientes términos ululan los pordioseros en México más que las moscas en gran número abundan en las plazas en las calles en las puertas de las iglesias y en los conventos había muchos ciegos y lisiados bastantes que simulaban serlo pues sabían a la perfección fingir toda suerte de miserias corporales llagas sanguinolientas con espesos escurrimientos amarillos hinchaciones tumefactas lepra perlecia temblorosa y mal de zambito con esto emparejaban lo ruin de su interior con su exterior ya que todos eran hábiles maestros en trampas y vallequerías buenas mulas pero pintorescos sacarrones ladinos de tomo y lomo fingir carencia de lo necesario es posible pero como se simula la lepra no sé Mari Carmen la invalidez o las llagas del cuerpo si bien nada hay tan difícil de distinguir como los matices que separan una desgracia real del infortunio representado para subsistir parece que las necesidades de los irremediables encontraron una forma de sustento en la mendicidad y en este sentido se legitimó su existencia Joaquín García y Casvalceta desde 1861 informaba como una cosa singular y aún absurda que cuando un enfermo llama a la puerta de un hospital se le exima y su enfermedad se le exima y su enfermedad es cura cuando un enfermo llama a la puerta de un hospital se le examina y si su enfermedad es curable se le admite pero si es incurable se le niega la admisión esto es que si el enfermo carece de recursos para curarse durante algunos días la caridad pública se encarga de su asistencia a pesar de que del enfermo podría tal vez proporcionarse esos recursos por medio de algún préstamo que pagaría cuando recuperada la salud volviese a su trabajo pero si se trata por ejemplo de un paralítico postrado en una cama para el resto de sus días abandonado de todo el mundo sin ningún recurso ni esperanza de procurárselo porque jamás podrá pagar con su trabajo lo que le presten entonces la caridad pública retrocede ante aquella carga que considera superior a sus fuerzas y no a las de aquel infeliz y lo deja morir de hambre y miseria en su covacha sin dar ningún alivio a sus dolares de estos grupos que quedaban fuera de cualquier tipo de auxilio público entre estos grupos estaban había muchos mendigos Ibañez calculaba en 1879 que en la calle había 997 mendigos de estos 314 eran ancianas 234 impedidos 115 niños 107 hombres 227 mujeres útiles sobre las causas de la mendicidad observaba que hay mucha gente desocupada que se queja de la falta de trabajo en la lógica del desempleo explicaba la miseria urbana pero las consecuencias de la miseria eran en realidad para el autor los aspectos que podían atender el auxilio había que detener con urgencia la proliferación de la ignorancia para cometir la mendicidad era necesario un esfuerzo conjunto según se expuso la autoridad ha cumplido recogiendo a los que vagan por las calles y sin embargo en las noches quedan algunos pero no eso pero eso no era lo peor sino que los mendigos se refugian en las iglesias donde a ciencia y paciencia de los sacristanes permanecen molestando a los concurrentes y apretando tal vez una necesidad que no existe mientras todas las clases de nuestra sociedad no se resuelvan a ayudar a la junta directiva del asilo no se dejarán de ver por completo estos cuadros ficticios unos reales pero otros sobre todo ficticios y el número de mendigos en la capital según los datos de Ibañez era de 997 y el número de auxiliados era de 183 personas solo el 18% de esta población ingresaba a las instituciones de asistencia de esta manera el 82% restante sobrevivía con la caridad individual de ese auxilio cara a cara de ese auxilio personal se creía que los esfuerzos de las organizaciones públicas y privadas debían multiplicarse para erradicar la mendicidad las 2.250 no las 2.250 1.827 piezas de pan que repartió el asilo particular de mendigos en dos años no fueron suficientes siempre carecían pero esto alimentaba solamente al 18% de esa población calculaban que deambulaba en la calle el éxito del proyecto del asilo particular de mendigos no se refería a la supresión de la caridad personal sino a una incapacidad de dialogar con otro tipo de asistencia el asilo de mendigos decía que casi todos los asilados estaban se habían vinculado de alguna manera al asilo particular pero que de ninguna manera este podían bueno este es un cuadro del asilo particular con los internos asilados en este periodo este y y y bueno van dando algunos datos de quienes son los que se integran los que se los que se internan en el asilo son todos artesanos jornaleros astres pero muy pocos son inválidos ciegos mudos esos son los que se quedan fuera del asilo esos son los que se convierten en ese 82% que no se atiende aunque a pesar de que se se ingresa y bueno solamente los rangos de edad porcentaje el rango de edad si ven el rango de edad no son son niños con sus madres y hombres mayores sobre todo hombres de 40 a 74 años ese es el grueso de la población son población es una población no activa en las en la información más fina la mayor parte de las mujeres son sirvientas y los hombres son casi todos artesanos de acuerdo con el movimiento de los asilados en los meses de septiembre sabemos que 87 indigentes ingresaron por voluntad propia pero la mayoría de ellos bueno 49 49 los llevó la policía 22 los internaron sus familiares y eso significa que más o menos el 60% o fue llevado o ingresó de manera voluntaria y que la policía no 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 encerraba a los mendigos dentro del asilo de manera muy general algunas conclusiones leo algunas paso a las conclusiones en el complejo entramado de miradas al tratamiento de este problema social algunos siguieron evocando la caridad para los pobres otros solicitaban de manera insistente el encierro para los mendigos que afeaban las calles y daban espectáculos desagradables a los transegundos algunos más creían que la transformación de mendigos ociosos a trabajadores era posible con el internamiento en las instituciones de asistencia pero me queda claro ahora después de revisar estas dos partes que la disputa a finales del siglo XIX no necesariamente no exclusivamente se dio entre la caridad privada y la caridad pública entre el auxilio religioso el auxilio laico sino también se dio en otro ámbito que era la caridad individual y la caridad pública como la nombró Toqueville la caridad organizada gracias muchas gracias ahora vamos con Anaely Medrano del colegio mexiquense que nos va a presentar un trabajo que se titula la reconstrucción de la ciudadanía social en el siglo XXI por favor bueno el título correcto es asistencia social en México del siglo XXI aunque empiezo hacia finales del siglo XX la imagen de los pobres y los programas de transferencias monetarias bueno antes que nada quiero agradecer a las colegas tanto a Dolores como a Gloria por la invitación y por supuesto a todos ustedes por estar aquí como soy la última seré muy breve además yo debo aclarar que soy el agente externo porque yo tengo no una visión de historiadora sino de desde el punto de vista de las políticas públicas entonces me voy a permitir aún cuando sé que no se deben de comparar peras con manzanas voy a intentar y comparar lo que yo voy a llamar sustento o corpus ideacional de políticas públicas una muy concreta que en realidad es el programa antipobreza más popular en las últimas tres décadas vendido incluso internacionalmente que es el oportunidades originalmente es progresa surgió en el 1997 y con qué corpus ideacional yo quiero si no comparar en un sentido estricto si al menos ver en sus componentes principales y en ese sentido rastrear continuidades yo veo sobre todo los hospicios de pobres a partir de la época de Juárez y aquí quiero acotar que voy a tomar ventaja de todo lo que ya dijeron los demás compañeros porque como todos todos ustedes que escucharon o los que ya han leído sobre el tema pues hay ideas que subsisten y de aquí voy a también a retomar lo que ya dijo el compañero Castillo sobre una idea fundamental que justo es la que yo parto para hacer este análisis y esto quiere decir que una política pública en esencia es o implica más que nada una definición de un problema en este sentido un diagnóstico y en esa definición del problema y el diagnóstico está también latente la respuesta que se va a dar por lo tanto en el diseño de programas antipobreza está implícito ciertas ideas aquí voy a utilizar el concepto de ideas de manera muy general para referirme a todo este cuerpo tanto de valores e incluso preceptos religiosos aquí ya vimos de manera muy extensiva la idea de la caridad o del valor de la caridad pero también hay otros como valores humanistas entonces se trata de capturar o más bien de asir en este en esta etiqueta gruesa de ideas tanto valores o preceptos muy específicos hasta cuerpos de ideas más más generales o incluso coherentes como ideologías y de aquí de la que más se ha hablado bueno es por supuesto del liberalismo con Juárez entonces yo parto de esa época de Juárez sabiendo que hay continuidades y aquí varios de nuestros compañeros han me parece de manera muy atinada y extensiva platicado de las continuidades y pero yo yo preferí ubicarme en eso no porque no porque además es muy ambicioso intentar ver todo el siglo XIX sino porque es con Juárez cuando se inicia esta pretensión de secularizar lo que antes era caridad después se pasó a ser beneficiencia y ahora en el siglo bueno en el siglo XX y en el siglo XXI esa asistencia social e incluso más concreta programas antipobres bueno pues ya les conté brevemente la introducción después solo para que en el contenido voy a hablarles o voy a intentar capturar aspectos muy fundamentales del diseño de los programas antipobreza concretamente las transferencias monetarias condicionadas en oportunidades como ya les dije luego voy a solamente enfatizar algunas ideas sobre la pobreza y los pobres en el siglo XIX sobre todo en estos años que ya les dije enfatizar las continuidades que yo veo y algunos comentarios finales la la introducción ya se las dije de manera muy breve los antecedentes de estos estas transferencias monetarias condicionadas que es el oportunidades también el estas estas tipo de programas justamente se asocia con el la puesta en práctica de un paradigma en lo político y en lo económico neoliberal tratando de hacer un poco el diálogo con el siglo XIX pues es poner otra vez al individuo en el centro esta creencia que es el crecimiento económico el que traerá ahora no se dice o en esta época no se decía o no se dice tanto progreso nacional sino desarrollo y si nos ubicamos hacia finales del siglo XX con con la llegada de de lo que en la literatura especializada se dice tecnocracia al poder en el gobierno de la década de los 80 pues esta intención de instalar a México en el grupo de los países desarrollados y de ahí incluso la inscripción de México al Club de los Ricos la OSD y bueno el como como se supone bajo esta bajo esta perspectiva que eso iba a solucionar el problema de la pobreza era claro no se hablaba de eliminar la pobreza pero si de aliviarla y para reducirla había primero obviamente que garantizar crecimiento económico porque una vez que se lograra crecimiento económico se supone que la riqueza iba a bajar como goteo por eso dice trickle down hacia los pobres pero mientras tanto y sobre todo si había una crisis pues se debían de establecer redes de asistencia para los pobres o de protección de hecho la idea de safety nets es por ejemplo cuando los trapecistas para que si se caen pues hay una red que los protege entonces era la idea de atender a los que por alguna razón ya sea porque hubo una crisis económica o simplemente no pueden adquirir o comprar bienes y servicios o bienestar en el mercado pues entonces solo para esos casos extremos estaría la safety nets en este contexto surge el progresa que fundamentalmente parte de una conceptualización de la pobreza para yo conceptualizar la pobreza en realidad solo me voy a basar en qué causa o cuál es la causa más importante que se enfatiza y además qué imagen de los pobres prevalece esos son los aspectos del diseño en los que yo me voy a enfocar y bueno en el seno de o en la esencia del diseño de este programa está la idea de insuficiente o falta de capital humano que no es otra cosa que educación en un sentido amplio pero sobre todo la educación o las habilidades o conocimientos particulares que son necesarios para incorporarse al mercado laboral y en consecuencia salir de la pobreza por sus propios medios el arquitecto de este programa es este Levi que de hecho se puede rastrear desde principios del siglo bueno desde finales del siglo XX concretamente en el 90 91 algunos documentos de trabajo publicados en el banco interamericano donde específicamente dice que para que una política antipobreza tenga resultados pues debía basarse o fundamentarse en el comportamiento o conducta de los pobres en consecuencia pues sería necesario identificar cuál era el comportamiento de los pobres Levi no utiliza la idea de cultura de la pobreza sin embargo su lectura o la lectura de los documentos de Levi para ser precisos recuerda de alguna manera un concepto que se populariza sobre todo en los 60s y 70s el autor más famoso que no es el único ni sobre todo el que de manera más ardorosa lo apoya es Oscar Lewis que justo entre otras familias se basa una familia mexicana también una puertorriqueña y distintos o más bien tiene una obra bastante extensa al respecto y en esencia la noción de cultura de la pobreza alude a la idea de que los pobres en lo que se refiere a su manera de pensar de ser de percibir el mundo ahí está la esencia de por qué no salen adelante por qué no superan su condición y la manera en la que esta cultura de la pobreza se perpetúa es porque se transmite o se socializa en el seno de la familia y por lo tanto se transfiere de generación y en generación es decir es la multiplicación intergeneracional de la pobreza a partir de una especie de software que los pobres tienen en sus mentes y que es eso la verdadera causa de por qué no salen de su condición bueno tendiéndose en mente el objetivo fundamental de la oportunidad de CES aquí este es una estoy parafraseando de hecho el objetivo más actual pero en esencia es el mismo que es incentivar el desarrollo de capital humano para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza con Fox se suma al discurso oficial la idea de capacidades pero en términos concretos es que el hacer que las familias inviertan en la educación básica de sus hijas y sus hijos con la idea de que estos niños cuando crezcan y se incorporan al mercado laboral lo harán en mejores condiciones y en consecuencia serán capaces de salir por sí mismos de la pobreza aquí está implícito otra cuestión que Levy sí menciona de manera específica que es bajo ninguna circunstancia debe fomentarse la dependencia de los pobres en la ayuda que el gobierno les dispense se debe garantizar y la idea fundamental es incentivar que las familias inviertan en la educación de sus hijos para eso es supone que debería ser o en principio se pensó como un programa que debería de ser temporal o al menos para las familias y temporal precisamente para no crear dependencia había una aversión muy muy clara a crear dependencia como se acusaba en sistemas de bienestar avanzados de que la gente que vive del welfare o de las transferencias del gobierno se acostumbra a ello y para hablar en términos del siglo XIX genera holgazanes bueno la otra las dos en ese lo que acabo de decir es focalizado en quien en hogares con menores de edad el objetivo oficial no es ayudar a los menores de edad no es para combatir la pobreza infantil sin embargo en los hechos el diseño que además pone mucho énfasis en poner en práctica diversas técnicas que además se pueden observar en línea y en este sentido el ideal liberal de poner en práctica la técnica y el conocimiento en servicio de solucionar la pobreza para contribuir al progreso nacional pues llegó porque se hacen padrones se ponen en práctica técnicas estadísticas y se logra identificar y ser muy cuidadosos en la selección de quienes merecen la sustancia gubernamental entonces en la práctica los principales beneficiarios son los hogares con menores de edad y por supuesto hay un gran énfasis en las condicionalidades esta idea también del siglo XIX al final lo voy a retomar con más énfasis vamos a ayudar o el gobierno les va a ayudar pero eso no es gratis es para invertir en los hijos y deben comprobar que están haciendo buen uso de esos dineros porque se espera un resultado positivo en beneficio primero para ellos porque desde el punto de vista del programa pues los pobres no saben tomar las mejores decisiones de tal manera que garanticen su bienestar tiene que el gobierno indicarles que deben ir a la escuela que sus hijas también deben ir a la escuela y en ese sentido está incentivando conductas que se consideran socialmente responsables o desde el punto de vista del gobierno son responsables por lo tanto es condicionado y ahora sí esta visión neoliberal la idea es tratar de encontrar algunas continuidades rastrear en este corpus ideacional y bueno nos vamos al siglo 19 en Juárez del cual ya los los colegas hablaron de manera extensiva del liberalismo central al individuo la idea de que la asistencia a los pobres o el auxilio a los pobres no se funde solo en un valor católico de caridad es decir porque quiero salvar mi alma entonces voy a ayudar sino se habla de otro tipo de valores como filantropía y sobre todo por el bien común pero como ya varios autores han no solo aquí en la sala sino dicen que la manera en la que se ayuda a los pobres en realidad no es diferente al final de cuentas lo más importante fue este intento del gobierno juarista de centralizar y sobre todo de controlar frente a la iglesia y esto se explica para también recuperar lo que ya se dijo en la sala la importancia de las condiciones políticas sociales y económicas es evidente que si era un gobierno que pretendía ubicarse como autoridad central frente a la iglesia pues iba a poner énfasis en que no fuera la iglesia quien controlara las iniciativas de asistencia social entonces de ahí el énfasis en secularizar sin embargo la manera en sí no había muchas diferencias y sobre todo también las visiones en relación sobre las causas y la manera de ayudar a los pobres tampoco varió demasiado aquí algunos de los trabajos que yo revisé al respecto además del de Arum y no es comercial pero revisé varios de Dolores y bueno una de las cuestiones es si bien es cierto había varias visiones en torno a cómo se debía asistir a los pobres en los hechos siempre va a dominar alguna por lo menos en algún periodo de tiempo entonces por eso me quiero recuperar esta cita que si viene desde el siglo XVIII me parece que captura en mucho la esencia dice la plebe vil ha sido arruinada desde su nacimiento por sus padres quienes en lugar de darles educación les dan solamente costumbres depravadas que heredan como ejemplo y tradición es decir cultura de la pobreza si hablamos si lo traducimos a un concepto sociológico del siglo XX además este además de esta visión acerca de la pobreza y los pobres también prevalece como ya ya explicaron varios de nuestros colegas un impulso modernizador que yo para este análisis obviamente parto de Juárez pero ya veíamos que desde las reformas borbónicas es esta idea de modernizar y bueno la visión negativa de los pobres como amenaza como lastre obviamente si hay tantos pobres pues eso nos va en contra de nuestra aspiración de ser una nación moderna que podamos lucir en las ferias internacionales pues obviamente se ve muy mal los pobres y en cuanto a las causas de pobreza si bien puede haber distintas visiones al final del día la que prevalece es la responsabilidad individual también ya veíamos al principio de la mesa pasada pues una visión moderna de pobreza es justamente adjudicarle a los pobres la causa de su propia condición si eres pobre es tu culpa en un sentido de un fallo personal en no poder hacerte de los medios que te permitan superar esa condición y cuál es en este tipo en el siglo en el de qué tipo de cuestiones negativas pues había desde lo muy evidente o lo que se le atribuía a los a los a los bendigos como vicios pero también atavismos del pasado maneras de ser en diversos textos se habla concretamente lo veíamos al principio pues porque son indios es la manera de ser y bueno la visión para ayudar a los pobres es fundamentalmente una visión utilitarista es decir porque contribuye al orden social mejora la salud pública previene el crimen etcétera y en general esta visión prevalece durante el porfiriato si bien insisto hay diversas visiones diversas perspectivas para observar a los pobres aquí quería citar algunas cosas de dolores pero me las voy a saltar entonces voy a las continuidades evidentemente el discurso cambia las formas no son exactamente las mismas caridad beneficencia asistencia social pero creo que podemos encontrar algunas continuidades en primer lugar y desde mi punto de vista la más importante es una perspectiva individualista de las causas de la pobreza si bien en el siglo 19 las propias autoridades o por lo menos personajes ilustres se van a permitir descripciones que en esta época se consideran políticamente incorrectas como son unos flojos son unos indios así nacieron y se van a morir porque apestan etcétera etcétera bueno en esta época y vamos a hablar de no tienen suficiente capital humano no invierten en capital humano es decir en educación también hay una idea de alivio de la pobreza la pobreza al final de cuentas siempre va a existir lo que se puede hacer es disminuir atajarla y por otra parte ayudar solamente a los pobres que merecen eso siempre está presente no por ser pobre se te va a ayudar debes de comprobar que mereces esa ayuda y en los hechos incluso los hospicios de pobres aún cuando no fueron diseñados solamente para menores de edad en los hechos sobre todo hacia finales del siglo XIX pero también en el XX pues la población mayoritaria son los menores de edad y esto tiene que ver así con el progreso oportunidades porque es la población que es redimible porque ellos pueden ir a la escuela y en consecuencia se pueden reeducar o educar en todo caso entonces hay una preocupación por seleccionar adecuadamente a los pobres ya veíamos que desde las reformas borbónicas hubo intento de hacer patrones bueno hoy eso es una realidad porque incluso hay hasta bases de datos y si nos lo permitieran podríamos incluso tener acceso a esos patrones la idea de que la asistencia es mala en sí es decir las debidas perjudican a los pobres por lo tanto es muy importante que existan condicionalidades es decir te vamos a ayudar pero vas a ir a la escuela o te vas a educar y por lo tanto la solución si desde una perspectiva individualista la causa de la pobreza o es tienes un gen de holgasonería o una cultura o una visión de vida que no te permite progresar o desde el punto de vista de progreso oportunidades no has invertido en capital humano ergo la solución es la educación hay que educarlos obviamente en 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 el siglo XIX también se podría decir disciplinarlos ahora se habla de de educación y por lo tanto el énfasis en las condicionalidades y con condicionalidades también reciprocidad que es lo que acaba de explicar Dolores pues muchas gracias y eso es todo bien muchas gracias a los ponentes les agradezco que se hayan ajustado lo más posible al tiempo disponible y me disculpo por haberles tenido que pasar la tarjeta verde pero bueno ahí nos ahí nos fuimos bueno ahora lo que procede es hacer un breve comentario sobre las los trabajos aquí presentados debo aclarar que este comentario yo lo he formulado sobre los textos preliminares a los que tuvimos acceso y ahora bueno algunos textos ya han cambiado entonces quizás los comentarios ya no sean tan pertinentes pero bueno no son muy extensos me voy a permitir leerlos y enseguida daremos la palabra al público para que haga algunas preguntas y los ponentes tengan la oportunidad de dar una respuesta conjunta tanto a los comentarios que voy a hacer como a los que las preguntas que haga el público bien bueno estimados colegas no es mi propósito hacer un resumen de los textos que integran esta mesa de trabajo pues ustedes ya los han escuchado en una versión más acabada sino más bien comentar el planteamiento general que se nos ha propuesto abordar en esta mesa los trabajos presentados aquí tienen como propósito nuclear delinear el perfil de benefactores y de beneficiarios así como su interacción en un periodo que va del último tercio del siglo XIX a principios del siglo XXI es un este un arco temporal bastante bastante amplio sus contribuciones las contribuciones de los colegas se fundan en la revisión de fuentes documentales de bibliografía y de merografía especializada si atendemos a los sujetos que aquí se estudian tres de los trabajos se ocupan principalmente de los benefactores uno de los beneficiarios y otro más de las ideas que sustentan las políticas públicas para enfrentar el fenómeno de la pobreza en México los textos intitulados continuidad y adaptación de prácticas filantrópicas el colegio Jesús Urquiaga entre la tradición y la modernidad y el de Gabriel Mancera el filántropo desconocido y los menesterosos del norte la fundación de Raymond Bell y su labor en Durango comparten la intención de definir la labor filantrópica de individuos que tienen una posición influyente o dominante por sus recursos ya económicos ya culturales al mismo tiempo los estudios de caso que en ellos se abordan coinciden en el segmento de la población objeto de auxilio la infancia pobre y desvalida por alguna razón parece ser que esta es el grupo poblacional hacia el que se dirigen los mayores esfuerzos con la esperanza de poder contrarrestar un futuro bastante incierto si no se atiende a esta población los dos primeros nos narran como a pesar de que pudieron haber surgido esas intenciones esas iniciativas caritativas con aspiraciones de beneficiar a grupos más amplios finalmente pudieron dedicar sus esfuerzos a la educación de las niñas pobres mientras que el tercero se ocupó de la salud infantil o sea aquí pareciera ser que la intención de los benefactores va dirigido al sector más vulnerable o sea no solamente la infancia sino la infancia femenina y por otro lado en el caso de la obra de Raymond Bell es muy específico en las condiciones de su legado solo para niños enfermos bueno desvalidos pobres y enfermos aquejados de un mal muy específico en el primer estudio se nos presentan prácticas de auxilio asociadas a la moral cristiana sustentadas en formas tradicionales en el caso de la iniciativa de don Jesús Urquiaga esto es iniciativas individuales financiadas con capitales privados destinadas a obras y grupos sociales perfectamente definidos la educación de niñas pobres la extensa descripción del linaje de Jesús Urquiaga Galero de Tejada de sus relaciones familiares y de sus negocios parecen justificar la adhesión a prácticas caritativas como una tradición como un valor compartido por todos los miembros de la familia que no se oponen a cumplir la voluntad del benefactor aún de su muerte pareciera ser que aquí toda la familia aún cuando ya estamos en tiempos modernos digamos sigue con estas prácticas tradicionales dos cuestiones quedan por dilucidar sin embargo primero esta forma de auxilio a los pobres corresponde a un patrón tradicional es entonces una adaptación a las nuevas ideas que dominan el último tercio del siglo XIX preciso mi pregunta estas formas de practicar la caridad tan tradicional digamos ya en tiempos modernos es una estrategia que utilizan estos grupos de benefactores para seguir participando para seguir influyendo en la toma de decisiones en la forma de organización de la sociedad un poco como lo que platicábamos en la breve sobremesa sigue siendo esta una forma o una estrategia de estas élites por mantenerse en el escenario visible de la negociación y segundo cómo se logró poner en operación esta iniciativa individual en un momento en el que el Estado avanzaba en el control de las instituciones de beneficencia en el trabajo que leí bueno queda pendiente allí esta parte de las estrategias que siguió este el fondo legatario el administrador del fondo legado para hacer realidad el colegio de niñas que se va a fundar según la voluntad del donador más centrado en una figura señera del fin del siglo diecinueve es el trabajo que se dedica a analizar la iniciativa de Gabriel Mancera la cual se distingue de la anterior por una clara adhesión a ideas asistencialistas modernas de aquí ya no se trata de ayudar por ayudar sino se trata de estimular la la formación del del individuo de fomentar sus capacidades y sus habilidades para que se pueda autoayudar y aquí no me puedo sustraer al hecho de que Gabriel Mancera es considerado uno de esos magos del progreso que va a asistir a diferentes exposiciones universales que va a tener diferentes cargos en el exterior que incluso va a presentar extensos informes sobre cómo se organizan las sociedades por ejemplo las ciudades en Estados Unidos y lo cual lo va a motivar a hacer su su legado en los términos en los que los está siguiendo entonces no es extraño que un prominente representante de la élite letrada del porfiriato se incline por alentar un fondo privado de socorros destinado a proveer auxilio pecuniario por tiempo limitado y periódico para diferentes fines o sea muy bien acotado bueno por lo menos en teoría las formas de auxilio que él propone auxilio que finalmente se vio reducido a sostener un dispensario y un colegio y que en resumidas cuentas solo se materializó en el apoyo a una institución educativa para niñas pobres el propósito inicial de Mancera parece más emparentados con los fines que comúnmente se asignaron a los Montespíos modernas instituciones de socorro pecuniario que han evolucionado hasta nuestros días y que merecerían un detallado estudio valdría la pena explicar por qué la iniciativa de Mancera no pudo cristalizarse mientras que otros sí llegaron a realizarse en su trabajo expone por ejemplo el caso de la fundación donde y algunos otros que tienen unos legados mucho más amplios pero ellos sí de alguna manera alcanzan sus objetivos el trabajo de Pavel Navarro se dedica al análisis de una institución fundada en la primera mitad del siglo XX en el norte de México hace un interesante contraste con las investigaciones aquí presentadas por el área geográfica de influencia de la que se ocupa el norte del país y por el sustrato ideológico el protestantismo si bien es pertinente la descripción de la trayectoria del benefactor su inserción en la élite local y la construcción de nuevos espacios de sociabilidad que es una pareciera ser que es un signo distintivo de su este de su origen social ¿sí? se extraña una discusión sobre las diferentes concepciones de auxilio a los pobres que sostienen el credo católico y el credo protestante ¿no? porque se enfatiza que hay diferencias ¿no? que no es de la misma manera pero en sí ¿en qué radican esas diferencias? pues no hay que olvidar que las críticas más puntuales a las obras caritativas se gestaron precisamente desde el protestantismo y se gestan pues yo creo que desde los tiempos de la reforma ¿no? cuando se hace patente que lejos de contrarrestar el mal o los males de la pobreza esa caridad indiscriminada lo que había hecho era incubar el mal ¿no? o sea las indulgencias ganadas en la tierra tenían las indulgencias ganadas en el cielo tenían un alto costo terrenal pero bueno esas son las críticas que le hace el protestantismo al credo católico y aquí quizás sería este interesante retomar esa 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 cuestión ¿no? otra cuestión que me parece que sería pertinente tocar este un poco es la cuestión de las prácticas paternalistas ¿no? estos que no se define o sea en el trabajo no se define qué es el paternalismo ¿no? aunque sí se describe pareciera ser que el paternalismo es esa acción de ayuda de respaldo que un individuo dirige hacia un grupo muy específico con el cual mantiene una relación constante como son sus trabajadores ¿no? y esto me sonó muy semejante por ejemplo a lo que hace Esteban de Antuñano con sus trabajadores de la constancia mexicana ¿no? aquí pareciera ser que Raymond Bell lo mismo ¿no? ante la imposibilidad de ejercer una acción caritativa como él la imagina pues no le queda más que acudir a una práctica paternalista de delimitar el universo que son sus trabajadores y abocarse a apoyarlos a ellos entonces sí sería interesante bordar un poco sobre esa distinción ¿no? al margen del tiempo y del lugar en el que se desarrollan estas iniciativas los análisis aquí presentados dan pie a la reflexión sobre el comportamiento de esos grupos privilegiados que están en el papel de los benefactores ¿no? pero aquí también hay que decir que no solamente son los grupos privilegiados los que son benefactores ¿no? también hay gente del común que se dedica a hacer estas obras de auxilio ¿no? ante el fenómeno de la pobreza y sus prácticas de auxilio a grupos específicos pero falta explorar cómo este comportamiento representa formas de legitimación de los miembros de la élite local ¿no? en particular ¿cuáles son las formas que asumen los grupos en las regiones? ¿no? un poco saliéndonos del centro de lo que es la Ciudad de México ¿no? estas formas de legitimación no fueron homogéneas más bien dependieron de la información de la que disponían en cada paso por lo que pudieron adaptarse a cada coyuntura el hecho de que en el seno de una misma familia coexistiera el pensamiento conservador al lado del liberal como en el primer caso que se nos presenta no sí en el primer caso que se nos presenta y aún así se mantuvieran esas estrategias de legitimación nos habla de la racionalidad con la que procedieron estos actores sociales el binomio benefactores beneficiarios que se propuso abordar en esta mesa entonces nos resulta un tanto asimétrico pues sólo el texto de la doctora Dolores Lorenzo se ocupa de perfilar a los beneficiarios los mendigos de la capital y únicamente para finales del siglo XIX mientras que los otros cubrieron un arco temporal más extenso su trabajo describe la población mendicante de la capital del país por edad por sexo por lugar de procedencia por ocupación con base a informes de la época al tiempo que recree el ambiente dominado por las ideas que se encontraban a caballo entre el ideal caritativo y el paradigma asistencialista con mucha precisión nos va desglosando el comportamiento de estos mendigos todas estas actitudes que intentan excitar la piedad de aquellos que los observan y nos traza una imagen de este fin de siglo en este contexto su trabajo establece el contrapunto necesario para reconocer a los factores a los actores perdón del fenómeno de la pobreza y la manera de enfrentarlo Anael y Medrano Buenrostro en su contribución intitulada asistencia social y pobreza en el México del siglo XXI la imagen de los pobres en los programas de transferencias monetarias condicionadas nos plantea que su contribución se aboca principalmente a discutir la interpretación de la pobreza y la imagen de los pobres en el diseño de los programas antipobreza puestos en práctica en México desde finales del siglo XX su objetivo nos declara es analizar los principales aspectos de sustento teórico normativo implícito en el diseño del principal programa de transferencia condicionada en México oportunidades en este contexto es meritoria su propuesta de periodización de la forma que ha adoptado la asistencia de los pobres en el último medio siglo atendiendo a las condiciones económicas que prevalecieron en el país en la segunda mitad del siglo XX y la diversidad de los programas aplicados es interesante este ejercicio de hacer una periodización pero como ella misma lo apunta aquí la elaboración de las bueno una vez que ella hace o nos propone una periodización da paso a revisar las políticas públicas que se siguieron en estas en estos periodos que ella identifica ¿no? y nos apunta muy bien toda política implica un diagnóstico ¿no? y entonces yo tengo allí una pregunta estos diagnósticos en los que ella se está apoyando ¿no? y bueno está citada las referencias ¿no? ¿en qué medidas están construidos en función de la realidad mexicana ¿no? porque solamente veo allí autores este sajones principalmente ¿no? y extraño por ejemplo el diagnóstico que hace Coneval ¿no? que ha levantado tanta polvarela últimamente ¿no? ese diagnóstico de la pobreza de 2012 que también ese diagnóstico lo hacen este tomando índices de medición este bueno habría que discutir un poco cómo se definen esos índices de medición si bien su contribución es el análisis de la dimensión ideacional sería pertinente abordar cómo esa dimensión ha determinado el actual perfil de la pobreza contenido en los informes presentados en 2012 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social toda vez que sobre esa base se ha decidido la adopción de políticas públicas y la definición de estrategias para combatir la pobreza en conclusión aunque estos breves comentarios se refieren al primer borrador de los textos presentados por los autores y por lo tanto perderán pertinencia a medida que avance la elaboración de la versión final de sus contribuciones aprovecho la oportunidad para señalar la desigualdad en el trazo del perfil de los benefactores y de los beneficiarios los pobres considero que nos queda pendiente una descripción de su naturaleza número y condición para áreas geográficas distintas para las regiones de México y para periodos este pues que resulten indicativos que resulten provocadores ¿no? que nos permitan imaginar hasta donde la pobreza ha avanzado ha retrocedido este porque pues parece ser que los pobres como decían en el siglo 19 los pobres siguen estando por doquier ¿no? entonces este si me parece que habría que trabajar todavía un poco eso bueno ese es mi comentario para sus trabajos muchas gracias y bueno ahora doy la palabra al público para que hagan sus preguntas abrimos este la ronda de cuestionamientos este por aquí por favor así es la famosa voz de los actores ¿sí? que yo sé que a lo mejor este de enfermos de prostitutas de otros actores sociales y lo encontramos más yo lo he encontrado yo particularmente de mendigos no he encontrado absolutamente nada he encontrado la voz de los locos de las enfermas de los oficianos las cartas pues sentimientos lo más la carnita decimos de las investigaciones pero no sé si de los mendigos has encontrado alguna carta alguna voz por ahí regada ¿no? y otra que me parece importante reflexionar y que creo que sería una buena reflexión para todo la concurrencia sería el soporte familiar de los pobres damos por hecho cuando decimos el hospicio cuando decimos el hospital el manicomio que son gente que no tienen familia pero realmente muchos de ellos tienen un soporte familiar y lo podemos comprobar muchas veces documentalmente y en algunos casos cuando las instituciones conservaron sus archivos lo podemos lo podemos constatar incluso cuantitativamente entonces esa es otra cuestión que te quería también preguntar la parte del soporte familiar damos por descontado que son gente solas o que son gente totalmente desprotegidas pero la familia es uno de los elementos de análisis bien importantes para entender la pobreza y para entender las formas de negociación con las instituciones de beneficencia o con las instituciones de asistencia social bueno creo que tú lo has trabajado en tu tesis de doctorado que después fue el libro que publicaste entonces no sé si lo podrías vincular con el tema que ahora abordas ¿alguien más? ¿sí? Dolores igual en esta perspectiva de digamos que en el porfiriato lo que parece estar existiendo ya esos cuadros de pobreza moderna pero todavía mucho más moderna que la que encontramos en el reformismo borbónico se acercaría a lo que algunos autores dirían ya como pauperismo ¿sí? o sea es diferente esa pobreza tradicional de antiguo régimen a esa pobreza ya en donde me recordó mucho la famosa corte de los milagros o sea todos aquellos que fingen y en el país ¿no? del siglo diecinueve no me equivoco en donde tuyidos que no son tuyidos ciegos que no son ciegos etcétera etcétera entonces esa sería la pregunta ¿no? si ya estamos frente a esto que por ejemplo Pedro Caraza uno de los que ha hablado precisamente de diferenciar entre un tipo de pobreza de antiguo régimen y la pobreza ya moderna de pauperismo el asunto respecto a al concepto de secularización Gilberto me parece que ciertamente igual que como con cualquier otro concepto tiene sus etapas y mirarlo en ese largo aliento digamos de finales del siglo dieciocho hasta el mismo siglo veinte por ejemplo pues nos permite establecer esas periodizaciones que se intentan me parece que es un ejercicio muy interesante porque nos lleva directamente a una perspectiva de análisis historiográfico de que la historia precisamente no es evolucionista no es de progreso sino que es de cambios y continuidades o sea en esa perspectiva del punto entonces y un concepto hablando digamos de nuevos conceptos en el porfiriato por ejemplo el de altruismo un concepto que me parece a mi que no lo estamos encontrando en la primera mitad del diecinueve un concepto que yo he visto en pleno ya porfiriato y entonces ahí tenemos otro concepto el asunto Pablo respecto a esta discusión precisamente sobre sobre la beneficencia de origen católica y una beneficencia de origen protestante recordaba un historiador no sé si es polaco Bronislaw Geremek precisamente que precisamente discutía esto en términos de esta perspectiva o sea realmente desde lo católico se promovía la ociosidad o era un asunto más bien de justificar lo que sucede del sisma religioso en el mismo siglo XVI entonces me parece que esa perspectiva es muy interesante porque de repente como que asociamos beneficencia pública siempre al asunto de lo católico y aquí en esta perspectiva me parece que eso ayuda a abrir todavía más el ámbito del auxilio público ¿no? Bueno pues son los comentarios y respecto a ti Anaelí Medrano me parece que ese ejercicio decía yo es fundamental porque uno pudiera comparar estar poniendo citas de documentos del siglo XVIII con documentos del siglo XIX con documentos del siglo XX y con documentos del siglo XXI y estaría encontrando esas reactualizaciones de conceptos ¿sí? de miradas hacia la pobreza entonces me parece que eso igual nos ayuda mucho para ver que lo moderno no es tan moderno ¿no? Solo voy a este a platicar una anécdota familiar ¿qué tiene que ver con esto? y mi abuela platicaba de su papá el bisabuelo que un día dio limosna afuera de la catedral aquí en la ciudad bueno allá en la ciudad de México entonces no se fijó y dio una moneda de oro entonces ya estando en su casa pero ¿cómo no? entonces fue al otro día a buscar a este a este indigente no lo encontró y preguntó a los que estaban ahí le dijeron le dieron la dirección y fue a su casa entonces la sorpresa que se llevó es que era una casa de una persona de sector alto ¿sí? el señor salió este le dijo bueno sí yo soy de esta persona permítame voy a revisar en mi su traje así que de carácter para pedir entró buscó ahí en su saco y ahí estaba ¿verdad? y se la devolvió era algo que platicaban mucho que no no hay tanto pobre como dicen bueno alguien más quisiera hacer alguna otro planteamiento esa esa anécdota también la cuenta la contó pero es oficial el mito el mito de la pobreza bueno si no hay más comentarios le damos la palabra a los ponentes para que este bueno sí en el en el orden en el que fueron presentando bueno eh esto trataré de hacer lo más concreto a preguntas concretas este asunto de que si fue una estrategia que utilizara Urquiaga para seguir influyendo en la sociedad o para mantenerse en el escenario yo creo que no a lo mejor aquí me faltó explicar algo más la persona con la que hago esta participación respondería mejor resulta que Urquiaga desciende si lo podemos ver así desciende de los perdedores históricos la familia Urquiaga desciende de familiares no sé sus antecedentes lucharon en el independiente este fueron realistas fueron perdedores durante el durante la durante la durante el centralismo estuvieron a favor del centralismo y fueron perdedores durante el imperio de Maximiliano varios de ellos apoyan a Maximiliano son perdedores realmente no hay esta intención de ser protagonista más bien yo sí creo que es esta tradición familiar que está ahí presente en el individuo porque son familias realmente muy conservadoras no hay ninguna intención de es más él hubiera puesto el nombre del colegio hubiera puesto su nombre lo hacen sus hijos ahora por el otro lado por cómo el colegio sobrevivió en este contexto a este asunto que yo por ahí menciono a la adaptabilidad finalmente los hijos tienen que adaptar esta institución a la ley de 1904 para que esta pueda subsistir es decir es un asunto de que ellos quieren que el legado de su padre continúe y por eso le ponen el nombre de su papá y bueno en cuanto al fondo privado de socorros uno logra sus objetivos porque como ahí lo menciono es muy ambicioso se adquiere desde dar desayunos financiar rentas para una habitación alquilar máquinas de coser regalar tela para que las personas pudieran confeccionar vestidos tanto para ellos para venderlos o para iniciar un negocio etcétera quería establecer escuelas en Pachuca etcétera etcétera y no lo logra porque realmente son demasiadas actividades para poder concentrarlas en una sola administración y de ahí que únicamente se queda el colegio y el dispensario pese pese a esta de ahí el título el pilantropo desconocido a Gabriel Manzara se le conoce por muchísimas cosas se sabe que él fundó el fondo privado de socorros pero se desconoce los mecanismos a través de los cuales lo que comentábamos hace rato ella me eché una samullida en los archivos notariales y es ahí donde puedo encontrar qué es lo que dice su testamento qué es lo que realmente estaba él fomentando pero bueno y bueno respecto a la secularización coincido se dijo en la mañana esto no es un asunto lineal tampoco es un asunto que se contraponga finalmente son prácticas culturales que de alguna manera sirvieron a la sociedad ya fuera desde el punto de vista de la caridad católica ayudó sobre todo a la sociedad o ya desde el punto de vista laico ayudó a la sociedad de ahí que puedan convivir si se me permite el término pero bueno bien Pavel por favor muchas gracias por las preguntas todos los tomamos en cuenta son como varios temas todos que hay que puntualizar algo que también se ha abordado en la que a lo largo del coloquio es esta intención de la beneficencia pública y del estado de entrometerse o de regular o de complementar y a veces la beneficencia privada se queja demasiado de la regulación y algo que se ha visto es que la beneficencia pública la beneficencia social siempre va a ser débil nunca va a ser el gran estado monopólico el logro usando la palabra el logro filantrópico que te domina todo y lo que hemos revisado es que en general la beneficencia pública siempre tiene muchos más huecos y públicos y la privada siempre se queja se quejará normalmente de intromisión pero lo que pedirá son apoyos siempre como lo mostraba en la mañana el doctor Riguzzi lo que pide son condiciones favorables cuando no las tiene pareciera que el logro estatal está copando la beneficencia cuando no es así normalmente tiene más margen de maniobra la beneficencia privada que la pública tanto así y quienes tendrán también más margen de maniobra son los beneficiarios los beneficiarios tienen más margen de exigir ante la beneficencia pública que ante la beneficencia privada y aún en este recorrido de la reducción finalmente la caridad en la beneficencia pública se va a convertir en un derecho en un en un derecho social de exigir educación salud asistencia social hasta lo mismo y también por ahí es que los beneficiarios tendrán más voz frente a la beneficencia pública que entre la financiación privada en mi caso cuando depende más de la voluntad del señor Vela aunque ya se haya muerto y dejó para la poliomilitis en general no puedes actuar sobre la forma de controlar los recursos pero donde si actúa el beneficiario es en la forma de requerir los servicios que se van requiriendo para los años 60 si la poliomilitis era un azote y los niños viciados por poliomilitis con las secuelas eran eran se podían ver por las calles ya lo que avanzó en la y en la medicina ya la poliomilitis no es un problema tan serio gracias a las vacunas y lo que sí exigieron fue que ya no querían poliomilitis lo que querían era cirugías oftálmicas ortodoncia y lo que y sí teniendo la idea de que las secuelas por motricidad pues digamos más bien son psicomotrices más que por enfermedades infecciosas ya son enfermedades congencias y en los que ellos pueden actuar pero en la presión sobre el patronato y sobre estas circunstancias pues ahí sí no se pueden tratar y la otra que es la del el conflicto religioso entre protestantismo y catolicismo pues esos sí son los grandes debates que se han dado traté de mostrarlo la forma en que más bien para este pobre yanqui metodista la forma de actuar que se dificulta él tenía los preceptos claro de que era una obligación ética ir mostrando la la ética protestante capitalista del trabajo hacia sus trabajadores a los que va inculcando pero él conocía bien el ambiente donde se movía y la historia del tío Macaunajan el tío Macaunajan trató de dio los fondos para la primera iglesia metodista en Durango allá por 1902 y en la colocación de la primera piedra fue apedreado por los viatos de la ciudad entonces eso los obliga a ejercer su religión de manera mucho más privada y no hacer estos discursos públicos y retraerse tal vez por eso es que yo no los hice tan explícitos pero debo hacerlo y tomó la consideración también en Durango pues el propio Bell conoció la anima de diversidad y la beligerancia del obispo de Durango durante la guerra cristera el cual era tan beligerante que el propio Vaticano le debió pedir ¿por qué no se queda en San Antonio mientras arreglamos el modus vivendi? porque ya sabemos cómo se les gastan y efectivamente en esta parte privada ejercer este partenalismo como clientelar pero no como derecho que era la beneficencia privada Raymond Bell él actúa de forma paternal de ganar una lealtad de la clientela otorgando concesiones dándoles programas de salud consultas médicas para que no vayan al médico pero no les da lo que es el derecho social lo que tenía obligación de poner era una escuela 123 en las haciendas la cual nunca le dio la gana él prefería y además también para garantizar este paternalismo pero también tenía una guardia blanca de 60 hombres armados para que en caso de que se alborotan entonces sí hacerlo más específico cuál es la relación paternalista y más explícita con sus trabajadores voy a tratar de ser muy rápido y con ello quizá voy a omitir algunas cosas que me podría explayar primero agradezco todas sus preguntas y voy a retomar esta cuestión de la desigualdad del tratamiento no solamente que bueno soy yo quien se está dedicando a los benefactores de toda la mesa de todas las mesas y eso se refiere también a una falta de fuentes y con eso respondo creo que hubo honor yo tengo ya un tiempo buscando en los archivos los mendigos y fue un grupo que quedó fuera de mi tesis en la beneficencia pública yo no encontré testimonios ni siquiera los policías es un grupo muy silencioso y en el asilo particular de mendigos sin embargo me encontré un censo maravilloso que además va diciendo dónde estaban ubicados dónde estaban sentados qué calle recorrían cuántos había a qué se dedicaban cuáles eran sus padecimientos pero sólo tenía eso no tenía nada más y he ido encontrando otras cosas más en el asilo particular de Puebla dos mendigos demandan al asilo porque los mantienen encerrados entonces son pequeños este es un documento que acabo de encontrar ahora en Washington pero es todavía no sé cómo lo voy a a integrar son cosas muy fraccionadas y tengo que ir armando el rompecabezas creo que lo voy a lograr pero las fuentes sí en efecto son complicadas la cuestión de la familia en efecto bueno los mendigos usualmente no sabemos si tienen familia o no no es necesaria tener familia sí hijos pequeños y malnutridos para pedir porque son parte del incluso se piden prestados para pedir limosna pero no no necesariamente es un apoyo familiar respecto a los cuadros de pobreza pauperismo esta definición que a mí me parece muy muy práctica la de carasa pobreza y pauperismo para el análisis pero por otro lado el pauperismo pensado como en una periodización a veces me cuesta trabajo integrarlo sobre todo con este tipo de pobres que sí como decías están más cercanos a esta pobreza del fisgón del lazarillo de tormes que a la pobreza de la misma beneficencia que está actuando en ese momento en favor de los niños de las madres de los de otro tipo de pobre vinculado a un desarrollo industrial mucho más modernizante en ese sentido sí insistería en buscar como la coexistencia de diferentes tipos de pobreza y de explicaciones mucho más ricas y respecto al altruismo bueno hay matices en realidad solo matices aunque coincidió con carasa respecto al altruismo a mí fue una palabra tú hablas de humanismo para el siglo XVIII y yo pensaba hablar de altruismo porque algunos pesa utiliza altruismo pero y Casbalceta no utiliza altruismo la palabra altruismo se integra al diccionario de la lengua española en 1904 antes no existe la palabra pero se mantiene por ejemplo la palabra filantropía y eso creo que habría que integrarlo porque además también ha sido un tema que tendremos que abordar de alguna manera cuando hablamos de beneficencia y hablamos de actitudes qué tipo de actitudes están describiendo los auxilios en la ciudad rápidamente en cuanto a los diagnósticos y las fuentes yo hablaba de el diseño del programa Progreso Oportunidades puesto en práctico en el 97 diseñado a principios de 1990 por Levy los documentos se pueden ver él hace en efecto un diagnóstico nosotros podríamos juzgar sobre todo hoy si su diagnóstico era el más preciso o no al final de cuenta y sobre todo después de escuchar esta plática queda algo muy claro que está muy instalado ya en políticas públicas en realidad las políticas públicas no son neutras quienes están a cargo del diseño y de la implementación de ellos tienen una interpretación muy propia del problema que pueden por supuesto hacerse o echar mano de técnicas pero al final de cuentas es su lectura sobre eso y aún estas pretensiones científicas o técnicas bueno no son neutras entonces si hablamos específicamente del diseño que al menos podemos leer y al final de cuentas es la lectura que yo hice de la lectura de Levy su diagnóstico es que la pobreza es esencialmente un fenómeno rural a los que hay que ayudar son los pobres extremos que se ubican por cierto en el campo porque los pobres los que sí pueden salir por sí mismos pues ellos hasta pueden migrar o pueden meter su fuerza de trabajo aunque sea mal pagada en algún lugar entonces no son ellos los pobres merecedores él por supuesto también si ustedes quieren a lo mejor porque también estudió en universidades extranjeras él también alude porque además él es un economista y el diagnóstico que hace ofrece por ejemplo cifras de pobreza él ofrece no recuerdo ahorita pero como fue antes de la crisis del 94 que le ofrece unas cifras pero ya había pasado las cifras del 82 entonces las cifras no son muy diferentes de las que ahora nos indican en términos de porcentaje de pobreza por ingreso porque en su momento la medición que él hace es pobreza por ingreso entonces la conclusión es la pobreza es sencillamente rural es decir los pobres extremos están en el campo y segundo lo que yo de manera muy breve describí él describe lo que él llama conducta de los pobres que básicamente describe las decisiones que no hacen bien los pobres por su condición es decir pues es que no mandan a sus hijos a la escuela sobre todo a las niñas describe él esto a lo mejor lo hacen porque como necesitan ingreso entonces los tienen que mandar a la escuela etcétera enfatiza la cuestión de conducta y en ese sentido remite no porque él de hecho no decía yo no cita a Levy no cita a Lewis y por cierto cita muchos muchos autores norteamericanos sobre todo por las técnicas de medición de pobreza que utiliza pero tapan y para justificar por qué deben ser condicionales y eso es para evitar dependencia y todo toda la literatura sobre dependencia pues es fundamentalmente aglosajona por la simple y sencilla razón que la asistencia social como una iniciativa gubernamental más amplia pues solo existe en los países desarrollados la idea de asistir a los pobres es lo que ya ustedes o han descrito aquí pues son más bien iniciativas mucho más localizadas pero un gran proyecto una política social de gran calado de asistir a las personas en situación de pobreza como un derecho un derecho a la asistencia social pues en la práctica solo existen naciones desarrolladas no en México eso es eso no es no es este ajeno y aún cuando tenemos una constitución y de hecho desde el mil dos mil once ya los acuerdos internacionales que ratifica el senado ya tienen el estatus de ley aún cuando nosotros en México por eso hay un derecho a la asistencia social para menores de edad en la práctica lo que hay es un programa que se llama oportunidades que no es un derecho es un programa que si quieren Peña Nieto lo elimina mañana entonces a lo que yo refería ese diagnóstico que hace Santiago pues es ese el que él hizo con base en ese se hizo el diseño del progreso de oportunidad si está bien hecho si no está bien hecho esa sería otra discusión pero digamos que ese fue el diseño ¿no? ese fue el diagnóstico ok bueno indudablemente que se queda abierta una toda una serie de líneas de investigación que ya iremos desglosando de manera sistemática para poder arribar por lo menos a un primer documento de trabajo y para marcarnos la pauta sobre cómo va a suceder eso pues la doctora Lorenzo va a tomar la palabra para darnos bueno primero quiero agradecer a todos ahora sí la resistencia porque ya que estén aquí sentados y nadie está dormido lo estoy viendo desde aquí creo que ya ese es un reto de todos además creo que hemos discutido algunos temas bastante interesantes algunos que se habían planteado en el proyecto quedaron más más acotados otros nuevos como por ejemplo las distintas maneras de mirar las juntas de caridad la manera como vamos a abordar el ayuntamiento y las relaciones entre el gobierno local y el gobierno central aquí la desigualdad entre el tratamiento de benefactores y beneficiarios serán temas que podamos que podemos o que tendremos que ir matizando nuestros propios trabajos a partir de esta discusión creo también que se han integrado perspectivas regionales eso sí creo que ha sido un logro que nos ha permitido por primera vez eso sí en la historiografía mexicana sentarnos un grupo de especialistas en el tema a mirar cómo se asiste en Yucatán en Veracruz en Puebla en la Ciudad de México en el Estado con algunas referencias y en ese sentido creo que ha sido un logro de todos y por ahí bueno creo que hay en ese sentido una satisfacción creo que hace falta reflexionar otras relaciones me pareció una gran ausencia en el mundo de los historiadores no haber tratado la periodización creo que el primer trabajo marcaba una periodización muy clara entre beneficencia pública y beneficencia privada que lo tratamos en la sobremesa pero no se fue discutiendo a lo largo de los textos y creo que en los trabajos habría que retomarlo que vamos a entender y a partir de qué vamos a periodizar los actores sociales son muy diversos eso creo que sí ha quedado muy claro la riqueza y las posibilidades de pensar las políticas sociales desde la historiografía también han sido como una mirada interesante para dialogar con otras disciplinas y no cerrarnos solamente a la mirada del historiador ensimismado en sus preguntas creo que el diálogo con otras disciplinas nos permite entrar a modelos teóricos distintos para interpretar realidades pasadas mucho más ricas y mucho más actualizadas en ese sentido creo que podríamos ir pensando yo les voy a mandar un documento mucho más articulado marcando algunas fechas pero tengo un público fuera y no me gustaría estar dando fechas como tal fecha quiero sus trabajos en esa actitud la tomaré por correo electrónico en privado exactamente por demás bueno para concluir agradezco a todos los colegas del colegio a todas las unidades administrativas a todas sus instituciones y a ustedes mismos a nombre de la doctora Gloria Guadarrama y el mío propio su asistencia su participación y su resistencia por supuesto gracias a todos gracias 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 gracias